Vamos a la calle porque han pasado muchas cosas. Este fin de semana ha sido, le voy a poner una palabra, ha sido brutal. Rodrigo Pérez nos va a contar parte de lo que hemos estado viviendo en las últimas horas. Rodrigo. Sí, sumamente violento y sangriento lamentablemente. Estamos nosotros en la comuna de Quilicura, en el norte de la capital, para hablar sobre algo que nos impactó a todos. Primero, se trataba de un ataque a mano armada contra adolescentes menores de edad, todos menores de 18. Y eran tres las víctimas fatales por este ataque. Luego se sumó otra. Estoy hablando de cuatro homicidios en simultáneo en la comuna de Quilicura. Cuatro homicidios simultáneos en un contexto que nadie entiende, en medio de un cumpleaños. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un vehículo de color gris con algunas características particulares que está buscando la policía justamente, se acerca hasta un sector que es denominado como un barrio rojo, ¿no? Muy complejo. El sector de la Raúl Silva Enríquez, la comuna de Quilicura, justamente en el pasaje 9. En intrincados pasajes se desplaza este vehículo y se bajan hombres armados y percutan una cantidad importantísima. Se habla de más de 40. Quedan todos, de hecho, impactados en un muro azul, que lo vimos probablemente en las imágenes que lamentablemente conocimos durante esta última jornada, el día domingo. Y resulta que producto de esto, entonces, fallecen estos jóvenes. Estamos hablando de 13 años. ¿De 13 años? Dos de 16 y uno joven de 17 años. Se hablaba de un ajuste de cuentas, pero muchos de esos adolescentes ni siquiera vivían en el sector, uno vivía en el sector del bosque, habían ido a propósito del cumpleaños de una familiar, estaban afuera de la casa donde se celebraba el cumpleaños en una fogata. En medio del frío, hacen esta fogata y pasa este vehículo y les dispara. Hoy día, dos personas más en estado muy grave, muy crítico, de 33 años y de 16 años, José Prín. Sí, mira, Rodrigo, cuando uno dice, ¿qué más tiene que pasar para que hagamos algo? Lo que nosotros estamos viendo, cada una de las cosas que tú nos estás relatando, es una masacre lo que se cometió en Quilicura. Y estamos hablando de menores de edad y prácticamente niños de 13 años. No hay nada que justifique esta violencia, no hay nada que justifique este ataque. Además, son muy pocos antecedentes los que se manejan, porque ni siquiera se sabe si eran dos o cuatro personas las que iban en este auto. No se ha logrado hacer una conexión, pero aunque se logre hacer esa conexión, no podemos nosotros permitir que esto ocurra. Porque definitivamente cuando nosotros hablamos de retirar las armas que están circulando porque estas son las consecuencias, o sea, hemos llegado demasiado tarde a esa medida. Entonces se nos fue de las manos. Hay un tema que es muy preocupante también, o sea, todo aquí es preocupante. Las imágenes que veíamos también son del auto que se encontró quemado, el auto en el que se cometió esta masacre, como bien dices tú, Pris. La cantidad de menores que están siendo víctimas, que están muriendo en esta balacera, que no sabemos bien si esto era un ajuste de cuentas, si fue un error, no tenemos idea. O sea, eso también es llamativo, la situación de los menores de edad. Pero, Rodrigo, ¿qué se sabe respecto del móvil de todo esto? ¿Ha habido algún tipo de hipótesis al respecto? Mira, es muy difícil. A ver, se habla de un ataque muy premeditado por la cantidad de armas, la cantidad de disparos, el tipo de armas, ¿no? Estamos hablando de armas automáticas porque se escucharon ráfagas. Y además, el incendiar el vehículo en el que iban estos atacantes, ¿no? Los delincuentes, porque finalmente eso borra todas las huellas. Pero yo conozco el sector hace muchos años, conozco a la gente de allá hace mucho tiempo. Tú te recordarás probablemente de nombres como los Chubis, no sé si se recuerdan ustedes, son las bandas que dominaban ese sector. Bueno, ese es justamente el sector, al lado del sector denominado la Perinacota. Justo al lado está la Raúl Silva Enrique. Yo conversaba con ellos durante el fin de semana, que me comentaron, esto apenas ocurrió, me mandan estos mensajes, y ellos me decían, mira, nosotros sabemos cuando están involucrados, cuando hay ajustes de cuenta y todo, pero aquí, según lo que me cuenta la gente, no te estoy hablando de la información de la investigación, lo que me cuenta la gente es que aquí se habrían equivocado. Lo que es muchísimo, muchísimo más grave, porque estamos hablando de personas que no tenían nada que ver, nada que ver en algún tipo de ajustes de cuenta, según los testimonios de las personas que conocen el sector, que viven en el sector, y que me lo han contado justamente por interno. Por eso estaban tan sorprendidos. Claro, el problema, ¿sabes lo que? El problema, si es un error o no, las víctimas son las mismas, digamos, el valor de la vida no depende de quién seas tú, obviamente. Pero el asunto, ¿sabes cuál es el asunto que desprende un poco de tus palabras? O sea, que nadie está libre, esté involucrado o no esté involucrado, digamos, o sea, seas parte o no seas parte de alguna rencilla o lo que sea, igual no estás libre, o sea... ¿Es peor? Es peor. Es peor porque estamos todos expuestos. Todos expuestos. O sea, alguien se equivoca con alguien y chao, no más. Exacto, exacto. Daño bilateral. Claro, no necesitas estar involucrado en un problema o en ser delincuente, sino que te puede llegar igual. Y ese es el problema. Y por eso también, y son las consecuencias que hemos visto. Ahora estamos hablando de menores de edad, y que es un grupo de menores de edad, pero en otras ocasiones también hemos visto balas que han llegado a niños. Y que tampoco, por supuesto, con su inocencia han resultado muertos en medio de estos tiroteos. Entonces, de verdad, yo creo que hasta es peor no saber o pensar que se equivocaron. Imagínate el mundo en el que estamos viviendo. Fíjate que acá el Mercurio trae un dato, dice que, según los datos oficiales, hay un alza de un 23% en muertes de adolescentes en estos tipos de hechos que no. Sí. Entre 2022 y 2023. O sea, evidentemente, ahí hay algo que... Hay que ponerle el foco, digamos, porque... Se están muriendo los niños también. O sea, porque, mire, lo que hemos dicho siempre. Si acá una persona toma un arma y quiere ir a enfrentarse a otra persona y de eso muere, bueno, es lamentable, pero, digamos, cuando una persona toma un arma y va a enfrentarse a otro armado, me imagino que sabrá lo que se está metiendo y es parte de la conciencia de un adulto de discernir si se pone él en riesgo o no. Pero cuando están muriendo niños, adolescentes, es tremendo, digamos. Es tremendo. Sobre todo, y sobre lo que conversábamos contigo, Rodrigo, si es que esto se tratase de un error, evidentemente ya nadie está libre. Me imagino que acá se constituyó eco, ¿no? Obvio. Sí, claro. Sí, claro. Es justamente un equipo multidisciplinario, aparte que está investigando esto, ¿no? Estamos hablando de la policía de investigación y también justamente del equipo eco de la fiscalía, porque todo, no, o sea, todo el ataque, todo el ataque está muy bien planificado, lo que yo te decía, queman el vehículo a un kilómetro aproximadamente de distancia del lugar para que no quede ningún tipo de huella. Escapan estos sujetos. Ni siquiera sabemos muy bien si son dos o son cuatro. No hay mucho registro tampoco. Esos son pasajes muy oscuros por lo demás. Y claro, tú lo decías muy bien, Priya, además. Claro, una cosa es meterte en el mundo delictual y saber a las consecuencias que puede estar expuesto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una zona en donde a ellos mismos les sorprende la violencia con la que fueron atacados estos menores de edad, todos menores de 18 años, con una brutalidad en el ataque que de verdad a todos les sorprende, incluso a los vecinos de ese sector que lamentablemente están acostumbrados a la lucha entre bandas, ¿ah? En ese mismo sector. Y a ellos mismos les sorprende la violencia, imagínate. Es que es a eso lo que no nos podemos acostumbrar, Rodrigo, si ese es el tema. Ahora, existe la posibilidad de que tú te acerques al sector también para que nos describas cómo es la zona, que en off también puedes conversar con algunos vecinos. Porque finalmente también se puede levantar información bien relevante. Y saber también, por supuesto, cuáles son sus miedos y cuál es el ambiente, porque quizás muchos tienen miedos de hablar. Y a través del propio reporteo de los periodistas muchas veces sirve de ayuda o de desahogo. Vamos a volver contigo en cualquier minuto. Ahora vamos a tomar contacto con Delfina Gómez, que está en Independencia, en donde lamentablemente también una persona perdió la vida. ¿En qué circunstancias, Delfina? Buenos días. Sí, mira, se trata de dos ciudadanos colombianos que estaban en la calle Gamero en Independencia. ¿Qué pasa? Mira, este edificio que está ahí atrás es donde se encontraban estas dos personas en la madrugada, al parecer preliminarmente esperando un vehículo de aplicación. En este mismo lugar había un vehículo detenido que estaba esperando a estas personas. Y es esa misma persona que los estaba esperando quien efectúa los disparos y da con la muerte de esta persona de nacionalidad colombiana. Esa fue una persona que falleció. La otra persona se encuentra en estado de gravedad en el hospital, ya acá cercano a Independencia, entiendo que es San José. Mira, lo importante de esto es que esto fue en la madrugada, pero acá alrededor hay muchos locales, hay colegios, así que es una situación súper preocupante PRI y REPE. Bueno, Independencia, veíamos la semana pasada, el viernes pasado, un tremendo operativo que se había hecho en la denominada esquina de la muerte. Hablábamos que hasta las toponimias de ciertos sectores de la ciudad han cambiado lamentablemente por hechos violentos. Pero acá entiendo que estos eran dos ciudadanos colombianos que estaban viendo al partido y que después el partido se iban para la casa y los estaban esperando abajo, donde estaban ellos a la espera de un taxi de aplicación, un auto de aplicación. Claro, un vehículo de transporte. Y los enfrentan y básicamente los ejecutan. O sea, al final eso es. Lo que pasa es que uno murió y el otro quedó herido. Lamentablemente en Independencia. Esto está relativamente, no sé si es relativamente cerca, pero está en la misma comuna, digamos, donde también se han registrado otros hechos violentos como Independencia del fin. Me imagino que el ambiente en este minuto no debe volar una mosca por ahí. Mira, es a un kilómetro de la esquina que denominamos la esquina de la muerte, ¿no? Donde también han ocurrido otro homicidio. Pero esto fue ahí. Mira, en esta calle, en Gamero, donde estaban esperando ellos mismos ahí el vehículo de aplicación, preliminarmente, ¿no? Pero el vehículo habría estado detenido ahí esperándolos. Entonces, ahí es cuando se efectúan varios disparos y termina con la muerte de uno de estos ciudadanos colombianos. El tema es que en el lugar quedaron caquillos de bala. Hubo como cinco caquillos que quedaron ahí que salían en evidencia también para poder investigar qué fue lo que realmente sucedió. Pero como yo les decía, es un barrio donde transita mucha gente, hay mucho comercio y también hay un colegio muy cercano. Entonces, hay que pensar también que esto podría haber ocurrido a plena luz del día y la situación también hubiera podido ser distinta. Sí, y probablemente estos sujetos tenían la información que en algún minuto iban a salir estas dos personas. Porque además, en ese lugar, ahí tú me ayudas, Delfina, no sé si se puede estacionar. Porque es importante saber a través de las cámaras de seguridad cuánto tiempo estuvieron esperando que ellos salieran. No, evidentemente no se puede estacionar, le voy a pedir a roger si nos podemos subir. Pero mira, está la línea amarilla, entonces no se puede estacionar ahí. No, claro. Y ahí donde está resguardado sería donde habrían hecho las pericias para el sitio de suceso también. Recordemos, Repepri, que como hablábamos, hace una semana, el jueves pasado, se hizo un allanamiento en calle Maruri, en esta esquina de la muerte. Y se encontraron 10 personas detenidas y se allanaron 14 inmuebles, donde también encontraron armas y drogas. Entonces también habría que ver si posiblemente existe alguna relación con estos dos sucesos. Bueno, eso evidentemente, yo me imagino que también el equipo eco de la Fiscalía tuvo que apersonarse en el lugar, porque evidentemente todo esto instuye que es otra vez un ajuste de cuenta. Claro, premeditado. Otra vez un sicariato, digamos, si lo estaban esperando a estas dos personas, ciudadanos colombianos, que estaban aparentemente viendo el partido de fútbol, la final, donde jugaba precisamente Colombia, anoche, y los estuvieron esperando ahí, se baja una persona, los da justicia y se va. O sea, todo indica que esto también tiene esa relación, digamos. Delfi. Mira, justamente también, mira, acá es donde está cerrado, y yo no sé si eso tendrá relación también, pero él aparece de el lugar donde podrían haberse caído alguna de las balas, mira. Sí, al menos dos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ahí lo estamos viendo, Delfina. Ahí se habrían hecho algunos disparos, que son varios los que efectuaron acá en el lugar. Claro, y si esto no corresponde a estas circunstancias, igual es preocupante que además haya disparos que se deba a otro tipo de delitos que también se han cometido en ese punto. Pero sabes que lo que veíamos nosotros hace un tiempo eran personas que morían en medio de, no sé, un asalto. Y cuando al delincuente se le pasaba la mano y ahí hablábamos de una persona fallecida. Pero ahora la mayor cantidad de personas fallecidas son a justiciamiento. O sea... Bueno, de hecho no le robaron nada de lo que ellos traían. Por ejemplo, o sea, lo estamos hablando, oh, quizás en alguna... Se resistió al asalto. Claro, que estuviéramos hablando de resistencia al asalto o que lo hicieran pasar por un asalto. Pero aquí claramente van directo a un objetivo. Es con premeditación, llegan a este punto y es así como han matado a cientos de personas. Delfina, ahí ya terminaron los peritajes, pero yo me imagino que ha salido muy poca gente del edificio. Deben estar escandalizados con todo lo que está ocurriendo. Sí, terminaron los peritajes acá. Está la puerta del edificio abierta, pero no se ve mucho movimiento, como decías, porque recién habría salido una persona. No pudimos conversar con ella porque se fue rápido. Pero se imaginan también el miedo a las represalias que pueden tener, porque todavía desconocemos cuál fue el móvil de esto que ocurrió, ¿no? Si tiene relación con algún ajuste de cuentas o también, mira, ahí se ve también, no lo vamos a mostrar, pero se acercó el conserje también a mirar qué es lo que estaba pasando. Así que esa es la situación, nosotros también nos vamos a mantener atentos acá. Muy bien, Delfi, muchas gracias por el informe. Tenemos que ir donde Cristiana Acuña porque si usted creía que eso era todo, mire lo que nos va a contar Cristiana. Buenos días. Claro, buenos días porque esto ocurre en la comuna de Conchalía, eso de las 3 de la madrugada, cuando se produce un incendio en dos viviendas. Este incendio es provocado intencionalmente por sujetos que llegaron hasta la población Irene Frey para quemar precisamente estas dos viviendas y posteriormente el fuego se expande a otras tres. Son cinco en total las que terminan completamente destruidas en este sector que es calificado como una zona roja. Una zona donde se han registrado, según también antecedentes obtenidos en off, en off de récord, algunas balaceras en los últimos días entre bandas rivales por el narcotráfico. Es un sector que tiene muchas animitas y también murales de algunas personas que han muerto en hechos violentos. Y es por eso que producto de todas estas rencillas que se han producido en los últimos días, termina todo PRI-REPE en un incendio intencional que quema cinco viviendas afortunadamente sin lesionados. Ya, para que quede súper claro porque es increíble. O sea, esto es un ajuste de cuenta. En vez de llegar y disparar sobre una casa, llegaron a quemarlas básicamente. Por eso ya se sabe que fue intencional. Exacto, llegan a quemar estas casas. Ya, llegaron unos tipos a quemar dos casas y terminaron quemándose cinco. Tremendo. Así es, ese fue como ocurren los hechos. Estos sujetos fueron vistos, incluso hay relatos que ya están siendo analizados por la policía. Quienes también tienen los antecedentes de que la noche anterior se habrían producido balaceras entre bandas rivales en este sector. Por lo que no se descarta que ese ajuste de cuenta sea precisamente por ese enfrentamiento a balazos ocurrido aquí en Conchalí. Cabe destacar también PRI-REPE que cuando llegan los bomberos, cerca de 90 voluntarios, hay personas de este sector que agredieron a algunos efectivos de bomberos que terminaron lesionados y debieron ser atendidos en un centro asistencial. Ahora, Cristian, tú dices que se registraron balaceras días anteriores a este incendio o también minutos antes de que se empezaron a quemar las casas. La información que manejamos a nivel de off the record es que la noche anterior se produjo una balacera en el lugar. Una balacera que fue informada a los estamentos de seguridad municipales y también a las policías y también está siendo investigado. Entonces, esa es una de las líneas de investigación que están manejando los equipos que se encuentran dilucidando quiénes son los autores de este incendio, que sería un ajuste de cuenta que iba dirigido a dos viviendas y que termina finalmente con cinco casas totalmente quemadas acá en Irene Frey, en Conchalí. Ya, además es importante determinar si esto era un ajuste de cuenta entre personas determinadas o aquí hay bandas rivales que se están disputando el territorio. Y te lo pregunto, Cristian, por los antecedentes que manejamos del lugar, sobre todo porque hay, por ejemplo, animitas, estas típicas... Típicas... Claro. Ahí estamos. Mira, eso es más que unanimita. Es que tienen un nombre. Como Mausoleo. Mausoleo, claro. Un mausoleo en donde se enaltecen a los delincuentes, a lo que se dediquen, pero esto es lo que hemos visto. Y es una forma de instalar la señal de a quién corresponde el territorio también. No, claro. Entonces, por eso también no dejemos de lado esto que ocurre, porque probablemente de ahí o de los familiares o de quienes tienen algún tipo de conexión con estas personas que están siendo enaltecidas por los mismos vecinos o sus familiares, quizás también allí también haya que investigar, Cristian. Claro, porque también hay algunos murales de personas que habrían muerto en hechos violentos, hechos también que estarían involucrados armas de fuego. Y también ese es uno de los puntos. Esta zona es calificada como una zona roja de disputa entre bandas rivales de narcotráfico, por ejemplo. Ya, esa imagen que estamos viendo, Cristian, ¿está cerca de las casas? ¿O estaba en una de esas casas que se quemaron? No, está muy cerca de las casas que se quemaron. Y no es solo un mural o un mausoleo o una animita. Son varias las que están a la orilla del camino de donde están las casas. Las casas quedan en un pasaje sin salida y posteriormente hay una avenida que se estrecha y es ahí donde se encuentran todo eso que estamos observando, que son animitas, mausoleos y también algunos murales pintados en las calles donde hay velas. Pudimos ver también ofrendas florales que están a los pies de estos murales o estas animitas. Ya, o sea, ¿podrían haber sido relativamente recientes esas muertes? Porque puede estar todo conectado, evidentemente. Claro. Sí, pero observando un poco las animitas, esas estaban hace bastante tiempo, creo yo, porque no se ve un material fresco de construcción. Lo que sí se dice, y esto me lo contaron, fue que, sí, no, porque esto es una zona roja de bandas de narcotráfico. Es conocido en la comuna que este es un sector... ...con 59 minutos y vamos a recordar un personaje muy querido en nuestro país y lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento el fin de semana. El que nos enseñó a decir, Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo les baila? Claro. ¿Cierto? Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo andamios? Sí. Viento, viento. No, sí, sin duda un clásico también de la cultura popular, Charlie Badulá, que nos referimos al actor, comediante, cantante también en su minuto, Claudio Reyes, oriundo de Longaví, quien falleció de forma muy, muy repentina este fin de semana, a los 64 años. Estuvo ahí, ven, con el Nacho Gutiérrez en el purgatorio. Hace muy poquito. Entendemos que tenía algunos problemas previos de salud. Y vamos a saludar, mira, porque él era oriundo de Longaví. De esta localidad, de la región del Maule. Y, por supuesto, que lo sienten como un hijo ilustre. Y también sienten la pérdida con mucha tristeza. Y fíjate que Juan Pablo Benítez, que es nuestro corresponsal en el Maule, y que siempre estamos en contacto con él por distintas cosas. También es amigo de Claudio. Entonces, aprovechamos de saludarte por partida doble para tener novedades. Aprovechar de también mandarte un abrazo cariñoso a ti, Juan Pablo, porque sé que perdiste un amigo. Así es que, muy buenos días. Hola, repe, Michelle, Prisci. Sí, un amigo. Un amigo que ha estado en las portadas de nuestro canal, por supuesto, durante toda esta jornada, esta repentina partida. Sí, tenía una enfermedad, que era esta hipertensión. Se estaba con medicamentos. Era muy, muy riguroso con sus medicamentos, Claudio. Y la vez que teníamos la oportunidad de reunirnos en una mesa de camaradería, tenía esa mentalidad de los horarios de sus medicamentos, de estar muy presente con lo que estaba ocurriendo. Un hombre muy alegre, que lo decíamos durante la jornada de ayer, donde, sin duda, un longaví que está consternado por esta pérdida de su hijo ilustre, de Claudio Reyes, quien deja hermosos hijos, su señora, que obviamente compartió esos momentos tan especiales de su carrera, y que, obviamente, su personaje, ícono, que remonta nuevamente del año 2000, 2001, cuando el Happening con Jaya prácticamente estaba fuera de la televisión, y Claudio Reyes llega a revivirlo con este Kuma Channel, el Charlie Badulá, que obviamente ya revive su historia. De verdad que estamos con una pena tremenda, porque habíamos compartido hace muy pocos días, a través del teléfono, con él preparando una puesta en escena de un podcast muy entretenido, que no pudimos cumplir, no pudimos llegar a esa instancia, acá en la ciudad de Talca, que Claudio me dijo, yo estando en longaví, voy y hacemos esto, que tantas ganas tenemos de contar nuestra historia, que nos reunió por allá en el año 99, 2000, chiquillos. Oye, Juan Pablo, ¿cómo conociste a Claudio Reyes? ¿En qué circunstancias se conocen de niños, adolescentes? ¿Cómo fue ese trayecto que ustedes iniciaron juntos hace cuánto tiempo? Él me hizo una maldad llamándome a la radio que yo trabajaba aquí, diciéndome que fuera a participar en el doble de Charlie Baduláque. Y yo imitaba acá en la radio, entonces me dice, pero ¿cómo voy a participar con mi nombre? Si pierdo, voy a hacer la burla de todos. ¿Ven? Me dijo, acá lo hacemos bonito. Fui, pasé a la semifinal, cuento más breve, pasé a la gran final, y me quedo con él trabajando en el happening, y obviamente viviendo esta experiencia maravillosa, siendo el doble nacional de Charlie Baduláque. Hasta la fecha de hoy, cuando pasaba, de verdad, cuando pasaba por la zona, me decía a toda la gente que le pagara la plata que le debía de todos los espectáculos. Oye, Juan Pablo, no tenías idea yo que tú eras el doble oficial, básicamente, de Charlie Baduláque. Charlie Baduláque, convengamos que lo que dice Juan Pablo es súper cierto. Yo me acuerdo como televidente que el happening con Ja encontró en la figura de Claudio Reyes y a este personaje de él... Un nuevo aire. Un nuevo aire, efectivamente. Fue una especie de modernización que se hizo en el happening a propósito de este personaje, que consumía prácticamente todo el programa. Pero él, más allá de su pinta, que es chistosísima, y del huaren que tiene en la chaqueta, y toda esta cosa que es como parafraseando a un animador como, no sé, corrígeme tú, Juan Pablo, de Pueblo, porque sacaba un montón de dichos y... ¡Cumbagüelo! Por ejemplo, decía por la radio, por los dichos, las frases. Era muy chistoso. Dame redundancia. No sé si ustedes... Las cachorritas que... No sé si ustedes... ¿Cómo nace este personaje, Claudio? No sé si ustedes recuerdan el... No sé si ustedes recuerdan el antiguo locutor que se colocaba la mano en la oreja y decía Holanda, ¿qué tal, Cacomandamio? ¡Gusto de saludarles! Así partía esta frase de Claudio. Totalmente. Así es. ¿Y dónde sacaba todos estos elementos, Juan Pablo? ¿Tú tienes nociones de cómo él construyó el personaje? ¿En quién se inspiró? Claro. Sí, él tiene un amigo más que es animador aquí en Talca también. Donde él, justamente, su amigo de infancia también, que somos colegas de radio, nos juntábamos en el Festival del Nevado de Longaví, Festival de Longaví Canta, que es un festival muy grande que se decía aquí en la región del Maule. Y este animador animaba de frac, de corbatín y de frac con cola. Entonces, desde ahí saca Charly esa elegancia de ese animador que decía gusto de saludarles arriba de este prosenio. Y él comenzó a sacar estas frases muy simpáticas que obviamente lo llevó al éxito de Charly Badulaki. Oye, tenemos la posibilidad de tener a Charly Badulaki y disfrutar de Charly Badulaki, que es uno de los grandes personajes de Claudio Reyes. Así lo recordamos, miren. ¿Se escucha o no, Cristian Flacón? Fuente y clarito. ¿Se escucha Guataje, está bien? Super, super. Está ahí la retomación, ya cabrita, váyquense para adentro. Espérenme allá adentro, miren que nosotros juntos en otro canal somos más peligrosos que gerente de correo. Ya váyquense, váyquense. Vaya, ya hay cabrito. Fuerte el aplauso para las cachorritas de Charly Badulaki. Charly. Cuidadito, cabras. Cuidadito con chorearse las cosas, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos? Hola. ¿Cómo estás, Reina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va acá? Muy bien. Para acá, Charly, por favor. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta acá? Ya. ¿Qué tal acá? ¿Cómo estás, amigos? ¿Bien tú? Todo bien. Qué buen día, qué buen día. Díganme una cosa, ¿qué le pareció el camarín que le asignamos y el cóctel? La verdad, la cosa reina es que el camarín era bien chiquitito, pero bien feo también con el favor de Dios. Y el cóctel, si bien es cierto, era malo, pero parejito. Parejito, madre. Exactamente, sí, sí. Una pregunta muy clave, ¿no? Díceme nomás. ¿Dónde nace Charly Badulaki? Bueno, Charly Badulaki nace en una cama, en un hospital, como nace todo el mundo, hombre. Pero Charly nace del vientre de mi madre. Lógico. Exactamente. A ver, ¿por qué no me baja un poquito la intemperancia de la luz de Cristian Flacon? Sí, maestro, le escucho, estamos atentos, atentos, lupos. Gracias, gracias. Un poquito de retumbancia para que le haga un poquito de reble. Para la retumbancia al tiro, maestro, como usted lo olvida. Una música de blue, silentita. ¿Ad hoc? A propósito de ad hoc, ad hoc. Madri, Madri, tú que me llevaste un día de la mano a mi primera radio. Madri, tú que un día me enseñaste a hablar mis primeras palabras. Madri. A propósito, vieja, ¿por qué no me doli las piernugas que te empreste? No, 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 en la escuela de conductores porque yo quería conducir un programa. Oye, ¿y recuerdas tu primer programa? Mi primer programa, exactamente, Kiki, ya que tuvo unas preguntas, te lo voy a contestártelo inmediatamente. Mi primer programa era un programa tijera, se llamaba Acorretando la Mañana, con Charlie Badulaque, y era el programa con las 3G. Las 3G. 3G. Bueno, bonito y genial. En radio, Cuma FN, Frecuencia Nacional. Y estaba auspiciado, recuerdo por flores, Doña María, las únicas flores con el agua de siete días. Charly, dígame una cosa, ¿qué se siente ser el animador número uno hoy en día? Porque con la televisión también ha tenido gran éxito. Lo has dicho muy bien, Reina, y no solamente soy el animador número uno de la televisión, sino que también de radio, boites, eventos especiales y cumpleaños infantiles. Cumpleaños también. Exactamente, sí, correcto. Bueno, pero ¿qué se siente? ¿Está contento, orgulloso? Exactamente, yo sabía que ibas para allá, Reina, y justamente tengo que recordar también a algunos de los auspiciadores que confiaron en Charlie, y que principiaron conmigo en el programa la primera vez hace ya algunos abriles, ¿sí? Es así como recordamos a Fábrica de Empanadas, Don Rufo, cómete una y ni vos mismo te aguantáis el tufo. También saludamos a Conjuntos Folclóricos, Los Guasos del Toyo, las cuecas las cantan bien, pero las cumbias como el vals. Y también saludamos a Jugo de Manzana, el romano, el único jugo que viene con gusanos. También saludamos a Fábrica de Camisas, El Contento, las únicas que ya vienen con el cuello sediento. Es genial, mira, sabes tú que lo que nos deja y nos hace recordar siempre con una sonrisa es que los artistas no mueren definitivamente, porque queda en nuestra historia, lo podemos revivir también, es muy difícil olvidarlo, no es que se borre de un día para otro y yo creo que eso también es parte de homenajear a quienes nos hicieron reír y trabajaron por eso, por entregarnos una sonrisa a Juan Pablo. Oye, ¿quién escuchábamos ahí en la voz en off? ¿Eras tú? Sí. Sí, en muchas ocasiones me tocó hacer de bandejero, porque el show era así, Claudio terminaba como Charlie Badula, que se metía detrás de camarines, salía yo como doble y él terminaba cantando este ícono tema, que a pesar que Claudio cantaba La Tarde Está Llorando y terminábamos así el espectáculo, entonces de repente me tocaba hacer la voz en off y de verdad que lo pasábamos, pero maravillosamente bien dentro del espectáculo. Lo que tú dices, Prisci, lo seguimos recordando de esta manera, porque él lo dijo en más de alguna oportunidad. Quiero que me recuerden con alegría, por favor, si yo hacía reír a todo un país. Sí, pues lo vamos a recordar siempre con alegría. Sí, es que lo que pasa es que Claudio Reyes tuvo una evolución súper importante, digamos, desde una actriz, digamos, de teleseries, dramático, qué sé yo. Actor. Ah, perdón, actor, ¿qué dije yo? Actriz y actriz. ¿Y cómo es? Actor. ¿Y qué dije yo? Ya, entonces, perdón, como actor dramático, y después pasó a la comedia, pero entre medio tuvo esto que tú lo dijiste, esta canción, que además súper pegó, yo creo que nadie que haya nacido, digamos, que en los ochenta y setenta, se puede olvidar de cuando veo un día lloviendo, dice, la tarde está llorando y es por ti, ella sabe que un amor me va a abandonar. Un gran hit. Un gran hit, entonces... ¿Se te olvidó lo que quería preguntar? No, es que lo que pasa es que me llama la atención, ¿tú sabes qué fue ese paréntesis de Claudio, digamos? ¿Se quiso dedicar a la música o fue una cosa circunstancial? No, jamás, jamás, él lo, de hecho, en el escenario, cuando él terminaba, él se vestía de traje, y terminaba y decía al público, me disculpan, esta canción es mi banderita de lucha, y él cantaba, la tarde está llorando, pero él sabía que dentro de la interpretación no lo hacía de la mejor manera, pero terminaba con esa fuerza tremenda cantando, la tarde está llorando y es por ti, pero de verdad que maravilloso. Oye, pero es verdad que él se equivocó en la interpretación de la canción, o en la letra, porque tenemos un video para recordar, y aquí tú también nos ayudas a explicar qué pasó, Juan Pablo. Metrópolis, Claudio, como esto es un programa especial, yo te quiero pedir algo especial. No te puedo creer, no sé por qué... Quizás podría ser la última vez que escuchemos esta canción con una banda. Porque nada hemos escuchado... Te recuerdo que chistoso soy yo. No, no, porque la tarde está llorando y es por ti, en verdad no se llamaba así, se llamaba la tarde está llorando y es por mí. Por mí, yo me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Tú cambiaste la letra? Pero lo hice inconscientemente. A ver, explícame. Inconscientemente, te acabo de decir. No, lo que pasa es que la canción original, muy bien dicho, lo dices tú, era la tarde está llorando y es por mí, porque ve la soledad de mi camino, la tarde entristeció junto conmigo y bla, bla, bla. Pero yo no sé, en un lapso del... ¿Quién es el autor de la canción? Antonio Marcos. ¿Ya? No, ese era Antonio Marcos. ¿Y tú en el momento que dijiste... Un español, o sea, un brasileño, que la versión en guitarra es para morirse. Pero yo escuché esta versión de un argentino, tremendo cantante argentino. Y de ahí, de esas me hicieron hacer la versión. Pero yo no escuché bien, es que era por mí, yo le puse por ti. Bueno, muchas gracias Claudio. Y en este momento, en exclusiva para los Cinco Mandamientos, con banda, con todo, el mismísimo, en directo, sonido directo, Claudio Reyes, la tarde está llorando y es por ti. Gracias. 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 ¡Qué clasico! Oye, que era un gran caballito de batalla de Claudio Reyes. Y yo tengo una pregunta para Juan Pablo. Juan Pablo, tú que te juntabas y de repente con Claudio, me imagino que almorzar, se juntaban, no sé, un asadito el fin de semana, de repente, de camaradería cuando aparecía por el Maule. Más de alguna vez le dijeron, ya, que la cante, que la cante, ¿o no? Lo tiraban a la pelea. Sí, sí, mira, hay un restaurante muy conocido, Longaví, que el dueño de ese restaurante, ¿Ves que íbamos a comer? Le decía a Claudito, la tarde está llorando. Y de verdad la cantaba, donde le pidieran cantaba, la tarde está llorando. Qué bueno. Oye, pero es que además, imagínate que esta canción, en 1989, era la número uno. No. Esto en el ranking de la Radio AM. ¿Ya? Sí, o sea, imagínate. Pero en algún minuto. Cuando la Radio AM era lo que más se escuchaba. Claro, pero, ¿sabes qué? Esta, ah, esta era de la banda sonora a la sombra del ángel. De la teleserie a la sombra del ángel. Una gran teleserie que yo la vi en, mira, eran tres generaciones, actuaba también, bueno, Claudio Reyes, por supuesto, Remigio Remi. La adaptación de las épocas. Y, claro, pero fue una teleserie larga y muy exitosa. Muy, muy, muy exitosa. Oye, RP. ¿Sí? De la tercera época, de la tercera generación. Mira, me están sonando. Y les voy a contar una... A ver. Cuénteme. Les voy a contar una... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, fuerte y claro, Juan Pablo. Mira, les voy a contar una anécdota. Él, en alguna oportunidad, en un escenario, tuvo la oportunidad de juntarse con Adrián y los dados negros. ¿Ya? Que, obviamente, la canción que utilizaba Claudio Reyes para todas sus presentaciones, y la cual utilizo yo también para las presentaciones, es la chica vacilona. No sé si se acuerdan de esa. Por supuesto. Pam, para, 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 pam, pam. La chica vacilona. Eh... Ah, la de la chica. Oye, chica. Y bailaba Claudio cuando... Vacilona. Es que aquí tenemos una chica vacilona. Esa. Esa es maravillosa. Oye, chica. ¿Y qué pasó con Adrián? Y los dados negros. Vas. ¿No? No, y ahí le dijo que él, Adrián, obviamente Claudio, íbamos a llegar a un acuerdo para cobrarle su comisión también por este tema que lo acompañó en todo el país, y no solamente aquí, si creo que fuera también con estas presentaciones de la chica vacilona, que fue su cortina de presentación en los escenarios. No, de todas maneras. Un clásico. Oye, pero en algún minuto le picó el bichito a Claudio para interpretar una nueva canción y renovar el repertorio de La Tarde Está Llorando. Jamás, jamás. ¿En serio? Siempre fue el mismo repertorio, el mismo espectáculo. Lo que iba cambiando, Claudio, fueron muchos los guionistas que pasaron por él, libretista. Pancho del Sur también pasó con Claudio, quien obviamente decía las radios que le preparaba y todos los remates de los auspiciadores y las radios que obviamente inventaba para cada presentación que hasta el día de hoy, como escuchábamos recién, recordamos esos auspicios y esas radios que tanto nos hicieron reír en nuestro país. Oye, y tengo otro dato. Año 1994. Él sacó un disco. El disco se llamaba Por Amar Así. Año 1994 ha sido Cassé. Ah, toda la razón. Era Cassé. Era Cassé. Con lápiz. Y aquí con el lápiz lo rebobinábamos para no gastar la pila del personal estéreo. ¿Cómo se llamaba? Es que además incluía la canción Por Amar Así. Por Amar Así. Por Amar Así. Por Amar Así. Porque además esta canción... Uy, mire ahí está. ¿Por qué llora la tarde? Nosotros le decimos, ah, esta canción se llama La Tarde Está Llorando, pero el título es ¿Por qué llora la tarde? Por Amar Así. Así se llaman el discóso. Claudio Reyes, el astro de las telenovelas, incluye Por qué llora la tarde, Te regalo yo mis ojos y otros éxitos. Ah. ¡Guau! Sí, porque era difícil superar el éxito del Por qué llora la tarde, ¿eh? Quizás por eso también es muy difícil superar lo que dejó la vara muy alta. ¿O no, Juan Pablo? Exacto. Te iba a decir lo mismo cuando ustedes estaban acordándose en la primera pasada del tema. Era muy, muy, muy alto lo que dejó que la tarde y lo que decía recién en el programa que era invitado de por qué él cambia esa frase de la tarde está llorando y es por mí o por ti. De verdad que eso marcó toda una tendencia. En esos años, cuando Claudio toma este tema, lo recoge de este intérprete argentino y obviamente lo lleva a sus presentaciones. Magistral, magistral. Oye, Juan Pablo, una pregunta. Claudio, ¿era tal como se le veía? Porque, por ejemplo, ahí uno lo ve en el programa Martín Cárcamo, un tipo chipiante, bueno para la talla, divertido, liviano sangre. ¿Era así? ¿Cómo era la intimidad, por ejemplo? Mira, hay un postcard que hace algunas semanas, no más allá de un mes, hizo con Willy Sabor en un restaurante de Santiago y era el que íbamos a hacer acá en Talca también cuando habíamos hablado hace algunas semanas. Claudio, de verdad, es como habitual que uno diga esto, pero era idénticamente igual. Como se veía en televisión, él estaba en una mesa muy serio conversando con un amigo y tú no sabías poder saber si estaba hablando de verdad o te estaba diciendo algo en serio. Y uno con los años comienza a aprender el diálogo que tenía, que era muy rápido de mente, te sacaba una talla pero un instante, entonces tú quedabas en una reacción muy rápida, ah, está hablando en serio. Pero era muy difícil darse cuenta, pero Claudio era igual, tanto en el escenario como detrás del escenario en su camaradería con sus amigos, con cual tuvimos la oportunidad de compartir mucho tiempo. Es que además yo me imagino que con el sentido del humor que tenía, hasta de sus desgracias se reía, porque a lo mejor sí estaba pasando por un problema, pero lo contaba de forma chistosa y era parte de su personalidad. Y mira, mira, las dos cosas importantes. Una, inspirado en un animador, Claudio Reyes como Charlie Badulaque, y el Guaso Clemente inspirado en un familiar también. O sea, sus dos personajes que mantuvo muy fuerte, son dos familiares que él tenía muy cerca y se inspira en ellos, y así es el éxito que le vimos en la televisión por muchos años. En el venga conmigo. Oye, sí, es que el Guaso Clemente es una de las buenas interpretaciones de Guaso que ha hecho algún actor o comediante. ¿Tenemos para ver al Guaso Clemente? Ya, porfa. Veámoslo, veámoslo, queda muy buena. ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¿Dónde te fuiste, metiste, frionera? ¡Carmelo! ¿Qué ande, metiste? Perdónen, señor. ¿Se puede saber qué anda haciendo acá usted? Oye, ¿de dónde salió? Y, mire, le voy a hacer una pura cuestión gancho. Espérense un poquito. Yo le voy a decirle a Lois para que me escuche. ¡No, me gusta, que mames! ¡Y tanto, lo dejo, porque si no, lo dejo, 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 lo dejo. ¿Ya? Soto por parte de otro padre y Peña por parte de mi madre. ¡Ah! A usted lo ubico yo. ¿No trabaja en otro canal? Sí, en el mismo canal que se andaba paseando usted cuando estaba sin peca, pues. Ya, 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 ya. Calladito, calladito, calladito. ¿Tú estás viendo el nefro más? ¿Anda medio resfriadito? ¿Me podría decir por qué anda buscando al Carmelo usted? ¡Ah, le dije, señor! ¡Le dije, está penando acá! ¡Está bien, es que me te caes malo, pero andas penando, pobre! ¡Ya, ya! Si anda buscando al Carmelo, mejor lo llama para acá. ¿Qué más, si juega el Carmelo, señores? No, están aquí en el tele, ahí tienen que aparecer en el tele. ¡Carmelo! ¡No, no, tiene que apretar los botones! ¡Ah, los botones, ah, díganme los botones! ¡Carmelo! ¡Carmelo, vení pa'cá, hombre! No, pero no saben, pase pa'cá, yo le voy a marcar. No sé nada, po' yo. Yo le marco primero aquí. Ya, ahí. ¡Pare, juguete, oiga! Ya, ahí está. No, no lo dice, ni una cuestión. ¡Ah, pero sí, sí, sí! ¡Sí, con él! Ah, no, una jumenta que me dijo que lo iba cortado, mijo. Ya, no me diga nada, mejor de ella, dejémoslo aquí al lado de la palmera por si se llegue a caer o Chávez. Los ladrillos que había en la época, notables. Sí, era un personaje que lo iba a hacer. Sí, porque además, él rescataba de las mismas personas que iba conociendo y finalmente transformaba en grandes personajes. Ahora, ¿cómo él era en general, ya contigo, que eran amigos, qué sé yo, había más confianza, pero en general con la gente que se le acercaba, ¿cuál era la actitud que tenía habitualmente Claudio? Era eso de la fotografía que hoy día vemos con todos los artistas, pero él se dedicaba a conversar. Le gustaba ir más allá, por ejemplo, aquí en Talca, cuando estuvo la presentación en Concepción, cuando hicimos en La Tortuga de Concepción un espectáculo muy grande, se iba hasta las casas de los fans que venían a saludarlo. No te puedo creer. Y le entregaban muchos regalos. Entonces, era una mística tan rica que tenía Claudio. De hecho, hasta lo que recordábamos recién de Carmelo, del Guaso Clemente, hay una frase que la mantenía todavía hoy, que uno en el campo no toca el timbre. Uno grita, aló, aló. Sí, claro. Y dice, amarran los perros, amarran los perros. Eso obviamente lo mantuvo por siempre. Entonces, era muy de piel, muy de gente. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Vamos para allá. No, maravilloso. No, por supuesto. Mira, te voy a decirte una pura sola cuestión. Es un típico. Te voy a decirte una pura sola cuestión. Oye, pero encuentro genial que saludara a la gente y después llegaba a la casa de la gente que le había pedido una foto. O sea, es como que Claudio Reyes llegaba y estaba normal. No, imagina. En la confianza. Así, así. Así. Usted me está invitando. Vamos para adentro entonces. No, de verdad que era seguirlo a él y seguir el ritmo de él cuando estaba en regiones. De verdad que era sumamente complicado. Mira, Claudio Reyes. Bueno, entiendo que la comuna, el alcalde tenía la intención de declarar duelo en la comuna, ¿no es cierto? Tres días, RP, Prisci, Michel. Tres días de duelo, banderas a media hasta. En las próximas horas, mañana, llega el cuerpo hasta Longaví, donde era obviamente lo que Claudio había dicho en vida, de dejar sus restos en su ciudad natal, como es Longaví. Así que hoy hasta las 13 horas en Santiago, en la catedral, ahí en Providencia, donde está siendo velado el cuerpo de Claudio. Y luego, mañana, llega hasta la zona de Longaví, donde va a estar siendo recibido por toda su familia, por todos sus fans y la gente, que obviamente en la séptima región del Maule lo recuerda como esta tremenda persona. Sí, ese cariño que se merece, porque lo decíamos, Juan Pablo, definitivamente debemos estar agradecidos, sobre todo de personajes tan lindos que entraron a nuestros hogares para sacarnos una sonrisa. ¿Sabes qué? Mantente ahí, Juan Pablo, porque tenemos al teléfono a Marlén Olivarí, que también lo conoció durante un tiempo en el que trabajaron en el Morandé con compañía. Te mando un abrazo, Marlén, y yo me imagino que también muy afectada con esta noticia. Pero ¿sabes qué? Es momento de rescatar esto que nos deja Claudio Reyes, que es la alegría, que es como él quería, además, que lo recordáramos. ¿Cómo estás, Marlén? Hola, Marlén. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, también, por supuesto, súper sorprendidos con todo esto que sucedió. Uno espera que un compañero de trabajo de tantos años se vaya tan temprano, pero la verdad es que sí, tengo lindos recuerdos con Claudio. Trabajamos muchos años en Morandé con compañía. Hicimos yo creo que más de 100 skates juntos en distintos canales también, no solamente en Mega, en Canal 13 también, siempre cuando uno le invitaba a la programa, a hacer cosas de humor, entretenía. Claudio era un súper partner con quien uno iba un poco a la segura, porque además era un hombre súper creativo, muy profesional. le gustaba mucho ensayar, 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 a mí también, eso me encanta. Entonces, siempre era muy grata la experiencia de poder hacer cosas en conjunto con él. También tuve que presentarlo tantas veces en escenarios, en eventos, en empresas, en regiones. Entonces, él a mí me hacía reír mucho, porque fuera de pantalla también era un hombre muy entretenido, muy simpático, muy grato conversar con él. Muy alegre siempre, con la talla, con la broma, que hacía siempre reír a todo el mundo. A mí, por mí, él era siempre una persona muy encantadora y compartir con él siempre fue una linda experiencia y trabajar con él, incluso en muchas ocasiones en el programa que estábamos, a veces, no sé, se enfermaba a último minuto un actor y le decíamos, Claudio, conforme, de inmediato, llegaba, le teníamos un libreto de seis páginas y, oye, se lo aprendía en un ratito. Eso, talento. Talento, profesionalismo. Sí. Así que, de verdad, creo que él, en ese momento, que Claudio no esté, que la verdad que para el arte, para el teatro, la comedia, el humor, el espectáculo, es una gran pérdida. Y como ser humano también, la verdad es que... Yo me imagino, Marlene, que trabajar tantos años, hacer tantos sketchs en tantas partes distintas, un mismo equipo, es natural que a lo mejor unos se lleven bien, otros se lleven más o menos, o, digo, o, derechamente, durante mucho tiempo los equipos se desgastan. ¿En ese sentido, tu relación con Claudio siempre fue buena? Siempre fue una buena relación con Claudio. Ahora, yo hace ya un tiempo no lo había visto, no lo habíamos encontrado, no lo habíamos tocado en ningún lugar. Yo supe que el macho, creo, había estado un poquito delicado. Hace muchos años atrás se hizo una sauna en su casa, me acuerdo. Ahí pudimos conocer a parte de su familia, hace algunos años atrás. Pero la verdad es que no, yo nunca tuve un roce con él. La verdad es que yo no, yo en lo personal no tuve ningún problema. No, y seguramente también, y se puede deducir, con tantas personas con las que él compartió el escenario, era talentoso, era generoso, sacaba lo mejor de cada uno de los que participaban en los sketchs, y lo veíamos. Así es que de verdad te queremos agradecer la posibilidad de ayudarnos a entender y a conocer a este Claudio más allá del artista. Un abrazo, Marlene. Yo me imagino que también ahí con el corazón dividido, medio apretado, porque se fue tan joven. Yo creo que estamos todos los artistas que trabajamos con él, también todo el equipo, el Kike Morandé, la Ina, y todo el equipo que fuimos familia. Estoy segura que están todos muy tristes. Sí, lo lamentamos muchísimo, de verdad. Es un balde de agua fría, en realidad, esta noticia. No la esperábamos. Marlene, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Bueno, a usted, muy bien. Un gran abrazo. Y gracias a toda tu familia. Sí, y hoy hay un balde de agua fría, como dice Marlene, porque la verdad, 64 años, o sea, todavía le queda mucho por vivir, digamos. Y además que, como nos decía Juan Pablo, tenía proyectos, estaba muy activo, qué sé yo, y en un contexto más encima de... Si estás en una convivencia con un amigo, un asado, qué sé yo, y de repente te pasa esto. Es tremendo. Juan Pablo, y ahí viene la pregunta, él arrastraba algunos problemas de salud, ¿no? Sí, sí, donde te decía al principio, Repe, él era muy riguroso con sus medicamentos, esta hipertensión había sufrido hace algún mes atrás, un mes más o menos, también una descompensación que lo tuvo bastante complicado, lo tuvo internado, y luego fue dado de alta. Es así cuando llega este segundo golpe y, lamentablemente, él comienza a sentirse mal, se va a su casa y luego hasta el hospital militar y, lamentablemente, sucede lo que estamos ya comentando, este fallecimiento, esta partida de este tremendo amigo, este tremendo padrino mío, no te lo había dicho, no sé si ustedes lo tenían en conocimiento, pero es mi padrino televisivo por él y la insistencia de él, estoy aquí yo con este micrófono y en esta cámara. Él fue quien me dijo que la radio no solamente era la atracción, porque la radio es mi vida, pero me dijo la televisión te va a ir muy bien, flaco, así que ponele para adelante y aquí estamos hablando con ustedes a esta hora, imagínate. Mira qué increíble, de todas maneras, yo te veo además tan emocionado, Juan Pablo, porque, claro, más allá de haberlo conocido quizás como vecino, como compañero de trabajo, sino que también influyó en lo que eres tú hoy día, y eso se lleva siempre en el corazón. Mucho. Se guarda con cariño, como le dije a su hermano ayer en la tarde, que le agradecí que me permitiera hablar de él, contar lo que había vivido tantos años con Claudio, y más ahora que estamos comentando esto de una forma más simpática para no poder quebrarse rápido y hablar de una tremenda persona que le tengo que agradecer en estas instancias de la televisión y hoy día la gracia que ha sido mantenerme acá en el canal con ustedes. Sí, Juan Pablo, ¿y sabes qué? Claudio Reyes no se equivocó. Nada, ni un centímetro, tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Oye, Juan Pablo, nosotros nos quedamos con su un dicho, el Holanda que talca como les baila. Claro, una vez que ganó la selección chilena, improvisó un nuevo saludo. Hola, Raquetapia, ¿cómo andó? Chavila, Chacabuco, Chayam, hola Raquetapia. No jugaba a tapia, no jugaba a hola. Mira qué dice, mira el qué dice Juan Pablo, ¿cuál era? ¿Cuál era? Chavila, Chacabuco, Chayam. Y le sale igual. Sí, vos estamos hablando con el doble. Con el doble, qué chistoso. Qué genial. Oye, cuéntanos cómo... Exactamente, Chacabuco, así que vayan portándosele bien. Un pensamiento, por favor, Juan Pablo, un pensamiento. Un pensamiento hablado. Es que los pensamientos que me sé hasta ahora, no puedo tirarlos. Ya, mejor, mejor. Tiene toda la razón. Con censura, con censura. Pero nos puede contar cuál va a ser la despedida, particularmente mañana, en Longaví de Claudio Reyes. ¿Qué se está preparando? Claudio, sí, a ver, hoy hasta la una de la tarde se despiden los restos de Claudio en Santiago. Y de ahí se viene en caravana hacia directamente Longaví. Estábamos preguntando si es que se le va a hacer algún tipo de responso acá en Longaví. Pero tengo entendido que llega directamente al cementerio de Longaví para, obviamente, hacerle su último adiós con su familia, con sus amigos. Con Cristian Benchaca, que es el alcalde de Longaví, quien está muy afectado. Recordemos que cuando Claudio venía acá, Cristian, el alcalde de Longaví, paralizaba a Longaví. Y, obviamente, salían a comer. Lo pasaban muy bien en plena plaza de Longaví. De verdad que era algo muy lindo cuando venía acá a la zona porque, de verdad, se pasaba tremendamente bien. Eso es lo que va a ocurrir con Claudio mañana martes, donde vamos a estar muy al pendiente para darle un beso a su familia y, obviamente, un abrazo a Claudio y dar las gracias por tanto, por tanto que nos entregó. Así es, Juan Pablo. Bueno, y por favor, a través tuyo, extenderle todo nuestro cariño a la comuna de Longaví, todo el cariño a la familia de Claudio y amigos. Y, por supuesto, un abrazo también para ti. Sí, una lamentable pérdida. Nos hemos querido recordar con alegría, por supuesto, como él siempre fue. Como él hubiese querido. Francesco Cacela, por favor, acércate rápidamente porque hubo una noticia mundial con una imagen que quedó para la historia. Mira, acá la tenemos. A ver. Esta es la foto que el mismo Donald Trump ha dicho es una foto icónica. Pero lo raro, dice Donald Trump, es que estas fotos nacen, digamos, a raíz de la muerte o el asesinato de los líderes políticos. Y él dice el mismo, ¿ah? Me salvé milagrosamente, pero tengo una foto icónica. Así lo ha planteado Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, que ahora está viviendo un proceso de nominación para ser el candidato del Partido Republicano, porque todavía no es candidato. No. Todos sabemos que sí, pero formalmente no lo es. Dura varios días eso. Y esto en Pensilvania el fin de semana, 6 de la tarde, él está iniciando el discurso, lo tenemos en pantalla, iniciando su discurso. Se gira hacia la derecha porque quería leer un gráfico de cifras de migrantes irregulares. Y al girarse, dice él, así lo cuenta él ahora, al girarse escapa de una bala que estaba... Claro, siente el silbido de la bala, dice. Exactamente. Pero él dice, pucha, justo me giré y me llega la bala en la oreja del fondo y me salvé. Sí, fue un milagro. No, fue milimétrico. Milimétrico. Sí. Y cuenta él también que sintió muy fuertemente el golpe de los agentes del Servicio Secreto, que están muy cuestionados en este minuto en Estados Unidos, tiene una sesión especial en el Congreso, la jefa del Servicio Secreto en este minuto, pero que siente un golpe muy fuerte cuando lo botan, que se le salen hasta los zapatos, y que al levantarse toma aire y dice, fight, como luchen. Y esa es la imagen que tenemos allá atrás. Claro. Ahí está gritando, luchen. Donald Trump, que es sacado del escenario por el Servicio Secreto un balazo de 200 metros, fueron como ocho disparos. Ya. Esto que diga fue exacto, fue el sábado, ¿no es cierto? Sábado. Sábado. Sábado, ya. Todos con sus teorías, una más compilativa, otra menos compilativa, y por supuesto, viendo también las reacciones de los líderes del mundo. Sí. Estamos con José María del Pino, nuestro querido amigo que vive precisamente en los Estados Unidos, que sigue siempre muy de cerca la política, el deporte, todo. Y José María, entiendo que te estás trasladando de Washington a Nueva York en tren. Con muy buena señal. Con nosotros, para que nos cuentes un poquito, José María, buenos días. Mira, ahí está, en tren. Van a quedar todos informados. Sí, van a quedar todos informados. El que va durmiendo despierte ahora. Es que queremos saber cómo se está viviendo esto allá en Estados Unidos, porque obviamente es un intento de magnicidio. No vamos a decir que hay inédito en Estados Unidos, pero por lo menos en este caso, en el último tiempo, es muy sorprendente, ¿no, José María? Sí, hola, Repe, ¿cómo están? Oye, en 41 años sacábamos la cuenta ayer del último intento de magnicidio que fue contra el presidente Ronald Reagan. Y efectivamente, tú decías, durante el fin de semana una cantidad de información falsa que estaba dando vuelta, entre ellos la identidad del tirador, ¿no? Thomas Crookes, que es finalmente el tirador, me gustaría partir por ahí porque creo que grafica súper bien la realidad de la sociedad norteamericana. Es un joven que había salido al high school en el año 1022, que era bastante solitario, que había sido víctima de bullying durante todo el high school. No tenía mayores hobbies, era seguidor y promotor de un canal de YouTube que apela por la liberalización de las armas. De hecho, ocupaba la polera con el logo de ese canal de YouTube durante el atentado. Y también es un joven que estaba buscando un hobby y el papá le regala, le pasa un arma, un rifle en este caso sin automático, una AR-15, que os testa el triste récord de ser el arma más mortífera en tiroteos masivos en los Estados Unidos y que en los estados del sur de Estados Unidos se compra hasta en supermercados. De hecho, hay máquinas expendedoras, así como las expendedoras de bebidas, bueno, hay máquinas expendedoras de balas. De ese rifle en particular, en algunos supermercados del sur de Estados Unidos, hay 16 millones de AR-15 en las casas de Estados Unidos. Uno de cada 20 estadounidenses tiene una AR-15 y esa es el arma que además te permite dispararle a alguien hasta 500 metros. Se le puede anexar silenciador, tiene mirada telescópica y él lleva tres meses asistiendo a un polígono de tiro. Generalmente, si no me equivoco, esas armas se ocupan como dicen ellos los snipers, los francotiradores, para apuntar a tiros de distancia, digamos, con mucha precisión. Y son balas así, brutales. Y así el rifle. No existen los chalecos antibalas, no existen los cascos balísticos, frente al poder de esa arma. Pero yo te quería preguntar, porque, a ver, lo decía Francesco, está súper cuestionado el servicio secreto, porque entiendo que a este joven, con todas las características que tú nos has dado, es bastante similar a aquellos tiradores que lamentablemente ocurren, por ejemplo, en colegios, en Las Vegas, cuando hemos visto, digamos, parado arriba de la ventana en un hotel. O sea, solitario, sufrió bullying, busca el norte en su vida, se encuentra con las armas, fácil acceso. Mira, todas las características. O sea, como no es de extrañar. Tiene el patrón. Tiene todo el patrón. Pero resulta que acá hay algo que, en un país como Estados Unidos, donde ocurren estas cosas muchísimo, el servicio secreto, entiendo que fue alertado por las mismas personas del evento, de que había una persona en el techo con un rifle. Ah. ¿O no? Sí. Y, de hecho, hay un reporte a Sociedad Express que dice que un policía, porque, a ver, habían dos fuerzas de seguridad en el lugar trabajando. Por una parte, el servicio secreto de los Estados Unidos. Por otra parte, la policía de Butler, que es la policía del condado. A ver, Butler es como que se hiciera un acto de campaña en Calera de Tango. Claro. Ya, entonces hay una policía local en Calera de Tango, en un lugar súper rural. Se ocupa una planicia donde hay tres construcciones ligeras justo detrás de donde se instala la tarima de Donald Trump. Esas construcciones se ocuparon para la producción. Ahí llegó Trump, lo maquillaron y todo el cuento antes de que empezara el acto. Y un galpón en diagonal hacia la derecha, que es el único techo de toda esta zona donde se tenía una mirada completa del radio del lugar. Y en ese techo no se instala ningún sniper. Tampoco se instalan oficiales de la policía del condado de Butler, que es una de las preguntas que se hacen ahora. Sino que se instalan los snipers arriba de una de estas carpas de producción, estas construcciones ligeras de producción que estaban atrás. Y esa es la imagen que nosotros vemos de Donald Trump, parado con toda la gente detrás, dando su discurso. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica es cómo tú no pones un sniper en ese que era el único techo. Pero además, Associated Press reporta que un policía del condado de Butler enfrenta a este joven tres minutos antes y el joven lo apunta con el rifle. Y el policía sale corriendo. Es decir, da un paso atrás. El policía sale corriendo. Eso es lo que reporta Associated Press. Y después tienes que la persona estaba sobre el techo y es vista por el servicio secreto. Y nosotros le preguntamos al servicio secreto por qué no se le dispara antes. Y la respuesta oficial del servicio secreto a la prensa fue porque por protocolo solo se dispara después de que se percute un disparo. Es decir, no antes, sino que después. Porque podría haber alguien en otro lugar, en un balcón, en un techo, que simplemente esté observando un evento y tú no puedes dispararle a alguien antes que sea una amenaza. Claro, lo extraño es que es muy mala la respuesta. Porque además hay dos francotiradores del servicio secreto, snipers, juntos. Claro. Hay dos juntos. No estaban puestos estratégicamente uno para acá y el otro acá, qué sé yo, menos en ese techo. Pero si tú adviertes, porque además la secuencia de lo que ocurre es brutal. Percutan los disparos el tirador, este joven, y los francotiradores del servicio secreto, ahí están, ahí están. Los francotiradores del servicio secreto lo abaten de inmediato. Inmediato. Es decir, identifican los disparos y pum, 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 y listo. Hasta ahí nomás llegó. O sea, no fue difícil ubicarlos. No, para nada. Ubicarlos. O sea, no es que se les... Lo tenían a tiro. Es que lo tienen que haber visto antes. Pero cómo nadie va a fiscalizar el techo. Cuando se levanta acá, es porque el servicio secreto pregunta, lo mataron, lo abrieron, y una vez que le dicen que sí, ahí es cuando se levantan. Claro. ¿Cuántos segundos son? Nada. Una milésima de segundo. Es muy rápido. Claro. De hecho, el código es SHUTTER DOWN, que es cuando tú dices que la persona que estaba disparando ya está caída, y es el momento donde levantan a Trami y se produce este momento icónico en que él levanta el puño y dice Fai, como bien contaba Francesco. El cuestionamiento, María... Esas poleras se venden en todo el país. Claro. El cuestionamiento hoy día es para el servicio secreto. Está citada la directora del servicio secreto a exponer al Congreso de Estados Unidos esta semana. Ya se anunció una comisión investigadora. Hace más o menos cinco minutos atrás salió un comunicado al servicio secreto donde ofrecen toda su voluntad para ser, en el fondo, evaluado y analizado por este procedimiento. Pero, a ver, aquí claramente el procedimiento no cumplió. Ahora, una comparación, por ejemplo. Nosotros hemos cubierto también para el tu día en Nueva York todo lo que fue el proceso de juicio y indictment de Trump. ¿Se acuerdan? Sí, sí. El servicio secreto no tiene drones ni helicópteros propios. Ellos son la cápsula de seguridad de la persona a la que están recuerdando. Quien siempre provee los fierros, digámoslo así, los drones, los helicópteros, etcétera, etcétera, son las policías locales. Y resulta que en el caso de Butler no había nada, no habían drones, a lo más había una patrulla en el perímetro afuera, entonces también hay muchas críticas a esta policía del condado que dicen oye, debía haber un expresidente de la República, ponle un poquitito de empeño. Entonces, son las dos fuerzas las que están siendo fuertemente ejecutadas. Claro, pero el servicio secreto es el que está a cargo de la seguridad. Entonces, si el servicio secreto le dice a la gente del condado que no está en las condiciones para recibir a un expresidente, no se hace el acto. Pero yo creo que va más allá de que no estuvieran las condiciones, José María. El tema es que aquí el cuestionamiento puede ir a que fueron desprolijos, descuidados o minimizaron la seguridad, más allá de que estuvieran o no las condiciones, porque si no estaban las condiciones, no se hace el acto. Entonces, minimizaron el riesgo. O sea, descuidaron la seguridad. Hay un informe de tres días antes del mismo servicio secreto que dice que el techo de ese galpón era una posible apertura de vulneración de seguridad. En el fondo, ellos mismos están... El único riesgo que existía. Entendemos, donde estaba hablando Trump, yo les digo, atrás estaban estos galpones ligeros que es donde aparecen, donde estaba la producción en el fondo, y ahí están los antifrancotiradores del servicio secreto. Y en diagonal, a 125 metros, estaba ese techo, que es donde Thomas Brooks estaba tirado en el fondo de Guata, porque este rifle semiautomático tiene bípode. O sea, tú le puedes poner una suerte de patitas. Estaba acostado. Así como estoy diciendo con las manos. Entonces, estaba acostado, tenía el... Con la mirada telescópica y tenía un silenciador además puesto. Y esa es la razón por la que el disparo lo escuchamos tan despacio. Oye, José María, tú estás viendo la imagen, ¿no es cierto? Ya. Sí, sí, sí. O sea, aquí estamos hablando de que si el servicio secreto no cubrió el único edificio sólido que estaba con un agente en el techo, mira si lo tenía para caer el avión, ni siquiera un francotirador. Con tal que hubiese visto un policía armado, hubiese bastado para disuadir al tirador de no subirse ahí. Hay un estacionamiento y otra. Hay un estacionamiento y todo. Y fíjate que es la única amenaza y no se pusieron ahí. Entonces, por eso después empieza... Es sospechoso. Claro, por eso empiezan después las teorías conspirativas, que a lo mejor el servicio secreto le está haciendo la gama al presidente, porque se dice eso, porque pareciera ser una torpeza mayúscula. Es que cuesta creerlo. Claro. Cuesta creer que se le pasara eso. José María es como... Y como tú decías, los dos del servicio secreto, los francotiradores, los dos en el mismo lugar. Arriba. José María. Claro, ahora... Ah, ahí está. No sé si me escuchan bien, porque estamos justo pasando por una zona bien llena de... No sé, como de árboles. Aquí estamos en medio de la nada pasando por el fin ahora. Pero el servicio secreto dice que Trump tiene la cápsula de seguridad que le corresponde a un ex presidente. Porque la cápsula de seguridad de un candidato solo se asigna cuando el candidato está proclamado oficialmente. Y eso ocurrió este jueves en Milwaukee, en la convención republicana. Pero claro, las cápsulas de seguridad para los expresidentes no están pensadas para un expresidente que anda haciendo mitines de campaña, sino para aquel que ya está retirado. Entonces, él tiene, por ejemplo, la misma seguridad que Barack Obama o que Bill Clinton o George Bush. Pero ni Barack Obama, ni Bill Clinton, ni George Bush andan haciendo mitines de campaña ni pretenden ser presidente de Estados Unidos de nuevo. Entonces, no tienen el mismo nivel de exposición. Y aquí lo que se está pidiendo es que se diga desde la campaña de Trump si ellos en algún momento solicitaron más seguridad al servicio secreto. Hasta ahora la campaña dice que no ocurrió así, pero hay una versión dentro del Partido Republicano que dice que sí se alertó al servicio secreto que la seguridad no era suficiente en general, no solamente en Butler, sino que en general en torno a Donald Trump y que habría sido denegada por el Departamento de Justicia. Cosa que no está corroborada, pero por ahora desde la campaña de Trump no están atacando al gobierno ni diciendo eso, sino que son senadores republicanos los que dicen que esto se había alertado. De hecho, Trump agradeció la valentía de quienes lo estaban custodiando, del servicio secreto. Entonces, la verdad es que él va a sacar harta ventaja de esto. Entonces, irse en contra de ellos, no sé si sea tan rentable. Le quiero aprovechar que está aquí en el estudio el teniente Daniel Medina para que nos cuente, teniente aprovecho de saludarlo, las características de esta arma. Porque resulta que es muy mínimo el daño que se le produce a Donald Trump. Pero además, lo que dice Francesco, es enorme. Era muy difícil que pasara desapercibida si incluso había un tirador, un francotirador al frente, prácticamente en la mira, para que no se diera cuenta. Claro. Bueno, hay protocolos en materia de seguridad que normalmente las policías no las comentan porque son protocolos que se deben cumplir siempre cuando uno está protegiendo a una persona que requiere este cuidado. Más aún que hay avanzadas, hay revisiones, hay chequeos. Y cuando hay una amenaza que se detecta, no se mueve nada hasta que eso se corrobore y se tomen medidas de inmediato. Y si no, también están los equipos desplegados para poder evitarlo. Ahora, estos fusiles tienen alcances que pueden superar los 500 metros. De efectividad, es muy distinto a una pistola convencional. Si no, es un fusil más con una mirada telescópica que lo que hace es la precisión de un disparo. Y ahí van las características también del lugar, el momento, temperatura, el viento. Hay varias condiciones que podrían haber afectado también un disparo. Y por eso también la policía, que está atenta y se ven en imágenes que lo detectan y lo abaten de forma inmediata. O sea, si usted me pregunta a mí, teniente, por suerte el tirador era malo. Pero si estaba a 120 metros, con un rifle como ese, con una mirada telescópica, un gallo con experiencia, no falla, pero en nada. Pero nada. ¿O no, José María? Sí, yo quiero complementarle al teniente Meina y le quiero hacer una pregunta. Porque la información que nosotros tenemos es que Thomas Krux, que el autor de estos disparos, había empezado a entrenar solamente unos tres meses antes con este rifle semiautomático AR-15, que es un rifle en el fondo de guerra. Y, por tanto, no sabía calcular bien el viento, que es muy importante, parece, cuando uno dispara a distancia, ¿no es cierto? Y se nos ha dicho que si hubiese sido alguien con un poquitito más de experiencia, no hubiese necesitado esos ocho tiros para generar el daño que generó y que le daban la vía inmediatamente a Trump. Entonces quería preguntarle a usted si nos podía ilustrar sobre el viento, cuánto juega la experiencia para... Claro, porque hay muchos factores. Bien impresionante, ¿no? Hace ocho tiros y cuatro de esos tiros generan algún tipo de daño en alguien. Que estaban, en este caso, mataron a una persona, un hombre de 50 años, que era un bombero retirado, que además andaba con su señora y su hija en este evento. Entonces, ¿cómo juegan esos factores, no es cierto, en medio de todo esto? Mira, de hecho, José María, aprovecho de saludarlo también. Nosotros siempre conversamos con el GOPE, con nuestro equipo GOPE, que tiene especialistas también, que son francotiradores, que se caracterizan por esa función. Y lamentablemente hoy, usar un fusil de estas características no es complejo. Muy sencillo, porque es muy simple de utilizar también. Pero cuando ya hay un experto que trabaja en el área y tiene otras condiciones que son climáticas, que son de la mira, que son de la distancia, para poder hacer este tipo de tiros. Cuando, por ejemplo, las policías, en este caso, como el GOPE de carabineros, que ellos también tienen especialistas, ellos se preparan en distintas condiciones. Es muy distinto. He visto en los techos, ven acá en Chile, me refiero con autoridades, que es un evento importante, donde también hay... ¿Es personal de GOPE? ¿Es que está en los techos? Sí. El GOPE tiene especialistas también, que son francotiradores, que ellos se caracterizan por eso. Prepararse con francotirador no es lo mismo que cualquier carabinero, cualquier policía. No es utilizar un arma convencional, es un arma diferente, que tiene otras condiciones, otras características, otro daño también. Y se requiere la expertiz. La mira telescópica no es solo para mirar, sino que le entrega otra información. Y también hay alguien más que acompaña para ver cómo son las condiciones del viento, la temperatura, porque todo eso impacta también en la trayectoria que tiene una bala. Entonces, la altura, a qué distancia están, hay una parábola que se genera, hay mucha matemática ahí también. Entonces, no es llegar y hacer solamente un disparo para los especialistas. Hola, hola. Pasa, recerca. Ahí está, mira. Como yo les decía, él se gira, Trump se gira. Esto, José María, entiendo que lo contó él mismo. Él se gira para mirar un gráfico de temas de migración y al girar le llega la bala en la oreja. Entonces, él dice, si yo hubiese estado mirando hacia la gente, hacia el frente, es probable que estaría muerto. Dice él. Sí, y esta imagen es un cierto fotográfico, José María. Ahora, hay otra información que tiene que ver con las armas o explosivos que tenía este sujeto en su vehículo. ¿Qué fue lo que encontraron? Sí. Lo que encontraron fueron elementos para construir explosivos en el auto de Thomas Crookes y, de hecho, en este momento, esta investigación está oficialmente rotulada por dos causas. La primera, por intento de asesinato, pero la segunda, por terrorismo doméstico. Lo que nos dice el FBI es que, de tratarse de terrorismo doméstico, no es que él haya pertenecido a algún tipo de célula o a alguna agrupación, sino más bien lo que se conocen como los lobos solitarios. Es decir, alguien que se retroalimenta de algún tipo de odio, de algún tipo de acción y lo lleva a querer configurar un hecho que genere terror en la sociedad y que genere impacto y conmoción. Entonces, el FBI no descarta que el móvil de él haya sido generar un acto de terrorismo doméstico y tampoco descarta en el fondo que él hubiese tenido preparado un plan mayor que a lo mejor a último momento no logró ejecutarlo y por eso toma esta otra opción porque tenía muchos elementos para construir explosivos de altísimo poder de fuego. Esa es la verdad. Oye, José María, bueno, las consecuencias no fueron solamente la oreja del expresidente Trump, sino que también una persona, tú decías, que falleció, hubo otras personas heridas y toda la repercusión. Dos. Hay dos heridos graves. Dos heridos graves. Claro. Ya. Dos heridos graves. Una persona que falleció que yo les decía estaba con su familia acompañada por su señora y por su hija de un bombero retirado así de 50 años. Él es el fallecido, el muere en diagonal, esto no es por morbo, quiero explicar para cuándo desde dónde estaban disparando, pero él muere en diagonal a Donald Trump hacia la izquierda de Donald Trump de su espalda. Entonces, los tiros a Trump le pasan por delante y por detrás de la cabeza. Algunos impactan en las dos personas que quedan heridas, el otro le da muy certeramente a uno de los espectadores que estaban en diagonal tristemente y la otra bala le roza la parte superior, nos dice el parte médico del cartílago de la oreja derecha a Donald Trump. Y hay cuatro balas que gracias a Dios no dan en ningún objetivo. Ahora, me gustaría saber qué fue lo que percibiste tú en cuanto a la sensación de las personas cuando se enteran de este hecho ahí en Estados Unidos. ¿Dónde estabas tú y cómo te enteras también y qué percibiste de la reacción de la gente? Nosotros estábamos terminando como canal la cobertura de la OTAN. Habíamos estado de lunes a viernes y justo el sábado voy a contar la firma. Yo tengo un primo que estaba de cumpleaños y decidimos quedarlo un día más en Washington y de repente estábamos celebrando el cumpleaños eran las seis de la tarde y sale la suegra de mi primo y grita le dispararon a Trump. Esto había ocurrido 30 segundos antes en el fondo. Nosotros salimos rápidamente en la piscina nos metemos a revisar qué estaba ocurriendo y a mí me empiezan a llegar a mi mail un bombardeo de emails del FBI de la Casa Blanca de Breaking News todas las cosas a las que como canal nosotros estamos suscritos aquí con los equipos de medio el Departamento de Estado el Departamento de Justicia las campañas y empiezo a estudiar y rápidamente nosotros salimos con el Breaking para el canal y tú mirabas hacia afuera porque habían cuatro días de lluvia en Washington entonces la gente había vuelto por fin a estar en la piscina y de repente empieza a sentirse un murmullo y empieza a sentirse una preocupación generalizada y es bien impactante porque habían dos canales que estaban transmitiendo en vivo el rally de campaña que son Fox y que son CNN y a mí he visto los videos y me da mucho la impresión de lo que hizo Ramón Ulloa durante un terremoto ¿se acuerdan? que él habla muy tranquilamente y empieza a describir y le dice a la gente tranquilo bueno imagínense ustedes Repepri ustedes han sido anchors de los noticieros más importantes en nuestro país imagínense lo que es estar transmitiendo en vivo eso y ver cómo le están disparando a alguien en vivo y en directo y tú tienes que mantener a la audiencia tranquila con nervios de acero es bien impresionante el ejercicio incluso uno que salió con el breaking intentar de mantener muy poca información lo único que sabíamos al principio es que Trump mostraba sangre pero no sabíamos si la sangre era de un proyectil que le había impactado o por ejemplo el servicio secreto que le había pasado a rozar cuando lo estaba cubriendo tampoco sabíamos qué tipo de proyectil si era realmente un disparo o no sé le habían pegado un piedrazo si eran palines de goma palines de plata no sabíamos absolutamente nada y teníamos que romper con esta noticia para el canal y fuimos de a poco recogiendo la información y solo contando al aire aquello de lo que ya estábamos plenamente seguros recién como a las 8 de la tarde supimos que estábamos frente a un francotirador que había disparado y recién a las 12 de la noche supimos la identidad y el arma que había utilizado José María uno en el ejercicio del periodismo siempre está preocupado de recopilar antecedentes que estén chequeados que sean los correctos no anticipar juicios no anticipar nada digamos sino que estar esperando eso está muy claro que muchas veces la velocidad o sea no muchas veces la velocidad de entregar la información nunca puede estar antes de que lo que se entregue sea verdadero y fidedigno super chequeado el cuento es que en esa premura que tú estabas ¿cómo se llama? ahí trabajando en tu rol me imagino que en el entorno la gente que no se dedica al periodismo sino que la gente que se dedica a la vida misma también empieza a recibir toda esta información ¿cuál era la sensación de las personas digamos que son consumidores de noticias y que son americanos y que viven allá frente a un hecho como esto y te lo pregunto porque ahora Estados Unidos está bastante acostumbrado a los magnesivos ya van cuatro presidentes que 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 han sido asesinados tienen múltiples atentados también contra otros candidatos o sea presidentes también incluidos que tú hacías referencia con Ronald Reagan pero nunca han matado cuantos candidatos de distintas cosas también también pero nunca nunca o sea nunca deja de ser asombroso que esas cosas pasen en tu país entonces un poquito cuál era el ambiente de la gente es que eso va a depender de qué lado de la grieta y la polarización de ese José porque es un país que está súper polarizado las primeras reacciones que nosotros empezamos a ver de los más acérrimos demócratas es que esto era un tongo que como todas las miradas las había tenido Biden durante la OTAN lo que estaba buscando Trump era recuperarse en el centro de atención justo dos días antes que comenzara la convención republicana eso tú se lo lees al demócrata más frío y por el otro lado a los republicanos tú le lees a los que son sobre todo el movimiento MAGA que está en una operación del Deep State del Estado Profundo y que está orquestada por la misma administración Biden y por los jueves del establishment para matar a Donald Trump porque él viene como a cambiarlo todo eso está en los extremos de la discusión pero te hago opiniones impresiones de oye pero ayudémonos lo mismo que estemos compitiendo ayudémonos a chequear la información para no cometer errores porque realmente no y puede ser un error garrafal mira vamos a recuperar bien tu ojalá porque sigue un trayecto a Nueva York pero sabes que mira el chileno común y corriente nosotros desde lejos también tuvimos nuestras teorías pero si nosotros tuvimos tuvimos nuestra teoría a la chilena lo comentábamos nosotros tenemos un chat y la Michelle decía no será esto con olor a maracanazo a maracanazo y cuando hablamos oye no se habrá mandado un condo roja o no obvio si por lo primero que uno piensa porque si es una bala a más que no se escuchaba la bala no se escuchó no si se escuchaba pero poco no había una duda se usaron a circular información también de que parece que una de las balas le pegó al prompter de vidrio y es el que le cortó pero son versiones pero eso uno no lo sabe en principio el primer video era como que donde está la bala donde está la herida bala lo que uno espera y porque justo acá en la oreja que era muy mínimo donde hace menos daño puede ser en la oreja y se pensaba que el tirador estaba entre la gente y porque la gente no salía corriendo para todas partes y quedaba el tipo ahí con la pistola y era porque estaba mucho más lejos y no se veía ningún herido atrás tampoco porque uno no veía una persona herida atrás doctor Ugarte buenos días como le va que gusto saludar hola buenos días vamos a empezar a despejar aquí algunas dudas yo sé que es difícil porque usted no ha examinado la oreja del señor pero hago una mirada así de abuelo pájaro ¿le tica como que lo que se asangró como la tiene puede ser por un impacto de balas y refilón ¿cómo va a pensar mal? bueno hay muchas posibilidades la posibilidad de una esquila de un material que haya sido fragmentado producto de la munición también es posible puede ser un roce pero llama la atención la forma en que en que cae la sangre ¿no es cierto? el la munición de los fusiles que se venden en el mercado norteamericano habitualmente son munición de 22 milímetros que son de alta velocidad y baja masa y generan un roce con quemadura habitualmente por la alta velocidad no es solo un corte sino que a la vez se ve cierto grado de quemadura porque es muy veloz si ven en una de las fotografías se alcanza a ver la estela que deja al cortar el aire entonces es munición que genera mucha herida no tanta muerte pero mucha herida en el caso de que fuera la munición sería muy preocupante porque si es claro si en el cartílago de la oreja es muy cerca del cráneo si hubiera sido ese disparo la verdad es que la posibilidad con un par de centímetros un par de centímetros podría haber significado la muerte o la ahí se ve porque además hay zonas del cuerpo que sangran más o sobre todo cuando son superficiales a usted le hace sentido el sangramiento de la oreja está sangrando muy poco si uno ve hay dos cosas que llaman la atención uno la estela de sangre hacia la parte anterior claro es como que se realizó o bien golpeó de atrás hacia adelante o bien lo protegen y lo inclinan los guardias de seguridad de inmediato y ahí haya salpicado algo ahora esa zona de la oreja al ser cartílago está muy irrigado poco irrigado tiene bastante irrigación en general en la cara la cara tiene bastante irrigación y sangra mucho entonces la verdad es que la herida tiene que haber sido bastante mínima muy pequeña claro porque la cara en general todos los que han tenido herida en la cara habrán visto que sangra bastante entonces esta herida tiene que ser muy pequeña cuesta verlo diferenciar hasta donde llega la sombra y hasta donde llega la herida yo me quedo pensando en los calibres que usted nos estaba describiendo de la bala si la bala le hubiese pegado acá en el cartílago probablemente habría perdido la mitad de la oreja exacto salvo que haya pasado muy de refilón por ahí muy de refilón por esta puntita del cartílago que no alcanza a reventar la oreja pero si hace generarle una herida si él hace el gesto de tocarse un poco pensando quizás qué cosa era y después se tira al suelo y eso es parte de lo que también está siendo muy cuestionado que los agentes no aparecen nunca al principio él se toca y después se tira al suelo claro ahora ojo que cuando alguien recibe un impacto de bala o un roce de bala no siempre tienen conciencia de haber recibido un disparo a veces la persona sienten algo y después tienen la percepción yo creo que el teniente Medina que le ha tocado ver procedimientos policiales muchas veces la gente que recibe el impacto de bala no eso es verdad de hecho bueno en mi caso que yo me titulé criminalística con el área de balística cuando estudiábamos en ese tiempo uno analizaba los distintos tipos de fusiles y los daños que puede generar tanto por ejemplo un arma de una pistola un arma de un fusil que son muy distintas por las características como la velocidad que llevan la energía el impacto que tienen y muchas veces hay lesiones que se generan por roce que pueden generar mucho daño quemadora inclusive y otras que al momento de pasar una bala esa bala se caracteriza de un fusil porque pasó y reventó y siguió a diferencia de otras que son más de retención y generan otro daño que es mayor entonces podría ser acá y ahí los peritos va a ser muy fácil para ellos en el peritaje que realicen ver si ese daño fue realizado por una esquirla o por el roce de una bala y él dice que sintió como volar las balas por al lado de él José María cuéntanos un poquito después después de que todo esto pasó que lo suben a la camioneta y se lo llevan y entiendo que va a un centro asistencial ¿cuándo reaparece Donald Trump? diciendo estoy bien no fue mi culpa Donald Trump reaparece esa noche a través de un posteo en su red social a través de un posteo aprovecho de decirles algo hay dos tesis sobre cómo se hace la 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 ya ya au 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 la del libro y la del servicio secreto pero la del servicio secreto es raro porque se te llevó la mano antes se llevó la mano antes sí se lleva la mano antes y efectivamente el plomter está como en la dirección de la poderción mira ahí en esa foto ahí se alcanza a ver el otro siempre tienen dos ah claro es estantero tendría que hacer el de acá el de acá exacto José María ahora sí derecha sí les decía yo que hay dos tesis tesis una que es la bala una esquila la que le rompe la parte superior del cartílago es muy superficial es muy muy superficial y la segunda es que se revienta uno de los teleprompter que son unas pantallas de vidrio transparentes y uno de los golpes de ese vidrio le pega en la oreja esa es la otra tesis que se manejaba al principio desde la policía de Butler que son los primeros que hablaron después de que ocurrió esto Trump es llevado inmediatamente a un centro asistencial cercano a Butler ahí se le revise llegan además los equipos de salud del servicio secreto a revisarlo y él aparece más o menos como a las diez y media once de la noche a través de un posteo y cuenta y relata lo que ocurre y él dice que siente la oreja después que recién se da cuenta un poco después de que todo ocurre de lo que estaba pasando que inmediato no es cierto descubierto da gracia a Dios y saludo al servicio secreto y ayer vuelve a aparecer también en redes sociales todavía no tenemos imagen de Donald Trump ojo no hay imagen Trump ayer vuela a Wisconsin con su equipo porque él había pensado en cambiar su agenda por dos días y retomar su agenda el día miércoles así que tiene que estar muy bien su oreja tiene que estar muy bien porque lo que deciden finalmente es viajar a Milwaukee ayer por la noche y él ya está instalado en la convención republicana donde el día jueves va a ser proclamado ya él no va a suspender sus actividades entonces recuperado la oreja y no tenemos imagen tampoco de él ahora ha reaccionado todo el mundo político también allá y entre ellos el propio presidente Joe Biden ¿no? tenemos la declaración del presidente claro porque ya porque en cadena nacional en cadena nacional en cadena nacional él habló en cadena nacional cuéntanos un poco qué dijo cuál fue la percepción de lo que uno podría tomar de las palabras del presidente Biden Biden tiene mucha por la violencia política y él dice que condena evidentemente como también condena a aquellos que no respetan las instituciones intentan robar elecciones o asaltan el Capitolio es decir se hace cargo de un momento en la historia de Estados Unidos que es muy complejo y de muchísima polarización entonces lo que Joe Biden hace es ofrecerle al país y a Trump una suerte de tregua para lograr un momento unidad nacional y para terminar con la violencia y la polarización que hay en esta elección y Trump le responde hoy día en la mañana a través de una publicación del examiner que dice que él va a cambiar su discurso y va a acoger este llamado a la unidad nacional y que va a hacer un discurso el día jueves de proclamación distinto al que hubiese hecho hace dos días pero yo creo honestamente que todo esto es una suerte de mímica y pantomima media teatrical que no me cabe la menor duda que en una semana más las dos candidaturas se van a estar sacando la música no se van a sacar no va a durar no va a durar esa prueba bueno claro pero en fin José María y bueno que podemos esperar ahora de aquí en más la proclamación de Donald Trump y la campaña lanzada mata caballo y entiendo que algunas encuestas ya han señalado una pequeña alza para el expresidente sí Trump sigue siendo puntero en las encuestas pero les quiero hacer una primera sugerencia a todos nuestros amigos que nos están viendo y quieren seguir esta elección ya nunca se fijen en el resultado total del país claro ahí Biden tiene un 50% y Trump tiene un 48% claro fíjense en los estados que se necesitan para ganar esta elección lo haría que son Wisconsin Michigan Pennsylvania Georgia Arkansas Arizona y Nevada oye de hecho de hecho Trump de hecho Trump ganó con menos votos que Hillary Clinton claro como para que hagamos un recuerdo digamos porque tiene una elección directa digamos exactamente sí es súper entonces repé viene esta semana la convención republicana y atento ojo al lupo que podría haber un hito para nosotros los latinos una de las personas que podrían ser candidato a vicepresidente de Trump es el senador de Florida Marco Rubio quien sería el primer candidato a vicepresidente del partido republicano hispano de la historia de Estados Unidos es uno de los tres que están como en la pelea final y eso se anunciaría seguramente a más tardar mañana y el jueves entonces hablaría Donald Trump porque el miércoles hablaría primero su candidato a vicepresidente y recién en tres semanas más vamos a estar ahí así que nos vamos a Chicago a la convención demócrata a ver si Joe Biden sobrevive y ya que inventa el novento José María yo me imagino que quiero que se entienda lo que voy a decir porque aquí yo me imagino que Donald Trump y su equipo están viendo cómo capitalizar este atentado ¿cierto? pero si ya se está vendiendo la imagen entonces claro esa es la imagen entonces la pregunta es tendríamos que esperar un par de semanas para ver si esto se traduce porque además encima viene la convención republicana que siempre estas convenciones son como épicas y toda la cuestión entonces te generan un salto comunicacional ¿tendríamos que esperar unas dos semanas para saber el efecto de todo esto en las encuestas? Sí pero yo diría que ya este próximo fin de semana deberíamos tener alguna encuesta de esos estados para decirnos si la diferencia que lleva Trump a favor aumentó o bajó y además quiero contestar que hace dos minutos será en el caso de Miami los documentos de Mar-a-Lago contra Donald Trump así que es un punto menos el tren el tren a andar en tren José María va yendo de Washington a Nueva York regreso a casa después de trabajar con oye esa cuestión de la OTAN también estaba muy interesante José María pero a ver ahora sí nos estabas contando algo de Miami de no sé qué cosa documentos sí 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 se acuerdan que Trump enfrenta cuatro juicios federales por distintos casos bueno el de Miami acaba de ser desestimado así que puede celebrar que tiene que enfrentar a un juez menos ya chuta y viene y viene de dos lapsos de Biden súper potente en la OTAN si ahí Biden se hizo un flaco favor cuando trató a Zelensky de Putin a Kamala Harris de Trump aun cuando entiendo José María tiene que ser lo mejor yo pero fue muy bien evaluada su su performance en el sentido completo general porque era la primera vez que se enfrentaba hace mucho rato a la prensa con pregunta abierta dale José María el problema es el contenido de Biden de hecho el New York Times tituló así como masterclass de Biden en materia de relaciones internacionales el problema es su energía y es saber si en cuatro años más va a estar en condiciones de gobernar la forma bueno entonces la gente ya no cree que tenga ni energía ni condiciones para gober ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? con una guerra en Europa con la OTAN pasando armamento con algunas autorizaciones por ejemplo el Reino Unido de utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso lo que tú necesitas es que el papa grande de la OTAN esté al 100% con su liderazgo firme y claro el líder de la OTAN entonces por ahí también están todas estas repercusiones cuando ocurren esto que ocurre en la OTAN por más que Joe Biden sea un extraordinario político líder inteligente qué sé yo pero es lo que tú dices yo necesito seguir a un líder y cuando mi líder lo veo que le dice Putin a Zelensky y Trump a Kamala Harris mi vicepresidenta obviamente los que están en contra de él lo van a tomar para hacer su festín y empieza a generar dudas también en la gente ese es el juego de la política ahora que tú fueras el asesor de comunicación de Joe Biden tú crees que una candidatura aguanta cuatro meses donde cada cosa que haces está en un escrutinio pero impresionante porque la campaña de trabajo tiene el comete gafe y cambia nombre y a veces se equivoca en una idea pero el problema es Biden que es el presidente en ejercicio tú te imaginas lo que es estar cuatro meses donde cada cosa que hace Biden va a ser una porque veníamos no es cierto de la entrevista clave el debate clave la conferencia de prensa clave mañana que va a ser el viaje a Arizona clave y todo es clave para Biden durante los próximos cuatro meses todo sería clave entonces yo no sé si una candidatura aguanta ese nivel de escrutinio no y además que errores que antes pasaban piola ahora están todos los propuestos en errores porque un lapso puedes tener cualquiera pero él ya no va a tener nada oye José María te deseamos un lindo viaje y buen retorno a Nueva York un millón de gracias por tu extraordinario fila de Philly un extraordinario regreso muchas gracias por todo tu trabajo tanto en Copa América como en la cobertura de OTAN y todo lo que tú siempre haces en Estados Unidos un abrazo grande y todas nuestras admiraciones que rico que estés de vuelta también José un abrazo gracias cualquier cosa volvemos a tomar contacto con José María del Pino Delfina Gómez tú tienes una información bien relevante a esta hora en el aeropuerto ¿qué pasó? en el aeropuerto una fiscalización intensa PRI-REPE porque mira acá tenemos el primer vehículo ya van 15 vehículos retirados de circulación y este en particular Jaguar no tiene ningún papel el conductor al día mira en este momento el conductor se encuentra acá si me acompaña Roger por favor voy a ver si podemos conversar con él hola muy buen día ¿usted es el conductor de este Jaguar? no ah no pero disculpe está allá está allá conversando mira me voy a acercar parece que la andaba fiscalizando hola buen día ¿cómo está? con todos los documentos vencidos como usted usted es el conductor del Jaguar pero si yo no no esto es una me está como casi agrediendo no no es para preguntarle qué fue lo que pasó no quiere que lo entrevisten no hay problema mira no quiere que lo entrevisten pero claro esta persona como nos comentaban no tiene ningún papel al día Paulo buenos días buenos días ¿qué pasó con este vehículo? este vehículo tiene toda su computación vencida en el año 2012 y por ese motivo va a ser retirado de circulación no sé si usted tiene la información pero esta persona trabajó en la Municipalidad de Providencia para ir desde ahí no te conozco no tiene Pri te escucho si lo que pasa es que claro seguramente algunos lo vieron le encontraron cara conocida él es Cristian Espejo abogado y tú lo conoces Claudio no o sea yo lo conozco de vista lo hemos encontrado en la corte en tribunales si efectivamente pero es un abogado bastante conocido no estamos equivocados en la persona no 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 él es el colega estoy seguro de hecho pregúntale si no por qué va a ocultar la identidad si hay que preguntarle no no tiene por qué Delfina Claudio es es él es él es abogado y además fue asesor político sí es un abogado muy conocido ha participado en varios paneles políticos en último tiempo algunos programas de televisión también lo pueden haber visto ahora el tema claro se equivocan esto con las fiscalizaciones que se están realizando a ver si escuchamos Cristian buenos días mira una consulta cortita ¿qué te no quiere? ¿y hace cuánto tiempo tenía ya está bien lo vamos a respetar no se preocupe desde el 2012 Pri 2012 este vehículo tenía todos los papeles vencidos a ver Delfina Delfina es que el año es el año del auto es 2012 pero los papeles vencidos ¿desde cuándo los tenía no los tenía al día? ¿o nunca renovó los papeles del auto? vamos a preguntarle a Pablo porque él es que tiene esa información Pablo el vehículo ¿desde cuándo tenía los papeles vencidos? del 2012 del 2012 año 2012 todos los papeles revisión técnica permiso de circulación toda la documentación vencida ¿desde que pudieron verificar si el auto pertenecía a él? te confirmo ese dato claro hay que ver a nombre de quién está el auto ya está a ver claro van a revisar ese dato para ver si evidentemente el vehículo es de Elpri exacto si lo que pasa es que además es una persona que sabe lo que pasa si uno no tiene los papeles al día sabe además me imagino que está informado él como abogado que se están realizando este tipo de fiscalizaciones entonces era bien difícil salir a circular con un auto de alta gama que no ha renovado nunca sus papeles o sea nunca pagó una patente desde el año 2012 estamos hablando de hace 12 años entonces bien carepalo absolutamente mira acá tenemos información ¿sí? nosotros revisamos el auto pertenece a él y por lo que aparece en el sistema tiene 11 multas el vehículo ya bueno seguramente esas multas tienen que ver con el tránsito en vía exclusiva o a lo mejor no pago el TAC hay un montón de cosas lo cierto es que este auto ya se pasa a retiro si no tiene permiso de circulación tampoco tiene la revisión técnica independientemente que se trate de un auto de alta gama teniente tenemos que tener la certeza de que está en buenas condiciones para circular si es un tema de seguridad de hecho da absolutamente lo mismo cuál es el tipo de vehículo por muy alta gama que sea debe cumplir lo que establece la ley debe andar y circular con su documentación al día porque es un peligro y más aún estamos hablando de 12 años que en 12 años no tenga ningún tipo de permiso o sea circulando sin saber en qué condición está el vehículo por muy de alta gama que sea porque no saben en qué condición está mecánicamente por ejemplo y eso busca también estos controles más aún en el aeropuerto que el aeropuerto tiene distintos tipos de impacto este tipo de control integral no tan solo para la fiscalización de vehículos convencionales sino que también del transporte informal que está generando otros delitos que van de la mano y que muchas veces caen turistas y que ya lo hemos visto en distintos reportajes que han señalado acá en el canal sí ahora probablemente quizá estoy hablando de 12 años sin haber sido fiscalizado porque finalmente si es que en algún minuto lo fiscalizaron le hayan llevado el auto a Corrales obligatoriamente se hubiese tenido que poner al día entonces nunca lo fiscalizaron en 12 años ¿será que las fiscalizaciones más bien se dejan pasar este tipo de vehículos que uno supone que pueden estar al día y se prefiere fiscalizar a los vehículos que ahí a simple vista pueden estar medio depende del sector depende del sector porque también tenemos bandas delictuales que se desplazan en este tipo de vehículos hay bandas delictuales que roban vehículos de alta gama ¿por qué? porque tienen mayor velocidad cilindrada y pueden arrancar de forma más rápida inclusive los roban para solamente cometer un delito y después los dejan abandonados entonces también se fiscalizan este tipo de vehículos en distintos lugares en ciertos horarios pero claro lo más seguro es que a él no lo fiscalizaron porque de haber sido así ese vehículo tendría que haber salido de circulación y haber dejado toda la documentación al día para volver a circular es que puede que no sea el único vehículo que tenga también puede ser también ya pero esto es inusual no es tan inusual de que vehículos de alta gama no tengan documentación al día ahora 12 años eso es lo que tiene que ver bien ahí en la fiscalización porque si el vehículo es del año 2012 desde ahí salió con toda su documentación al día y nunca más renovó eso tienen que revisar los fiscalizadores por eso también se cursa la infracción se saca de circulación y se ve también que ese vehículo no haya participado en algún delito que no tenga un encargo que corresponda a las características que tiene la documentación del padrón pero claro infringe infracción y lo sacan rápidamente de circulación si ahora al abogado espejo le va a salir carito poder retirarlo del correo porque no solamente la multa las 11 impaga sino que además me imagino que el permiso de circulación desde el 2012 a la fecha de ese auto no debe ser nada muy económico te voy a decir si efectivamente estaba viéndola por la patente ese auto desde el año 2010 si lo compró realmente o lo tienes desde el 2012 a la fecha me parece una irresponsabilidad por parte del colegio realmente y por otro lado que claro tú tienes que pagar todos los permisos de circulación hasta la fecha para ponerte al día exactamente tienes que pagar todos los permisos de circulación hay por ahí una norma que te permite exonerarte pero tú tienes que dar con aviso la anticipación de que durante ese año no vas a ocupar el auto y por lo tanto no corre ese auto para el permiso del pago de patente pero si no lo hiciste que debe ser el caso seguramente tienes que pagar completamente todos los permisos de circulación atrasados reacciones técnicas todo yo creo que ese auto por precio por antigüedad yo creo que está más o menos entre precio auto y documentación puede estar más o menos neteado no te puedo creer o sea que lo das por perdido puede ser puede ocurre mucho ya oye vamos a ver vamos a quedar pendientes también delfina de las fiscalizaciones a los taxis nos hemos sorprendido con taxis que se han estado fiscalizando ahí con información además por el tema de la estafa los pasajeros los turistas que llegan al aeropuerto así es que cualquier Rodrigo Pérez Rodrigo ¿dónde estás? cuéntanos a ver con el caso que yo creo que nos ha conmocionado todo ¿no? son estos cuatro niños ¿no? menores de edad menores de 18 años que terminan muertos acá en la comuna de Quilicura y nosotros estamos justamente en el punto donde ocurrió con este fuerte contingente policial este es un punto fijo pero la verdad es que hay varios carros blindados que están dando vuelta y donde te voy a mostrar Darwin allá a la distancia esa muralla azul es justamente en donde ocurre este hecho es que de verdad a todos los tiene sorprendidos incluso a los vecinos de acá de Quilicura yo no sé ¿nos acercamos Darwin? acérquemos un poco acérquemos nos vamos a acercar un poco en una zona la verdad que es un desafío siempre para la policía y jueves justamente en este sector en donde en la madrugada del domingo llega llega un vehículo particular sin patente me dicen los vecinos un vehículo sedán sin patente algunos me dicen gris otros blanco que llega hasta justamente donde está este muro azul al llegar a ese punto se baja un sujeto un sujeto y dispara al menos en 40 ocasiones tú vas a ver la muralla de verdad que es increíble la cantidad de disparos con las que atacaron a este grupo de jóvenes cuatro terminan lamentablemente fallecidos producto de estos impactos de bala que de verdad llama mucho la atención mira José mira Pri no es tremendo la cantidad de disparos que tenemos acá es tremendo porque además mira se baja se toma el tiempo de bajarse el lugar dispara al menos en 40 ocasiones yo me imagino que ahí se trata un arma automática porque si no imagínate el tiempo que se debe haber tomado pero la intención era acribillarlo mira la cantidad la cantidad de disparos que quedan esa es la evidencia de cómo se ensañaron con estos jóvenes y niños porque hablamos desde los 13 años no una cuestión dramática hacíamos referencia más temprano a este dato que trae el diario El Mercurio sobre un 23% de aumento de muerte de adolescentes entre 2022 y 2023 jóvenes que estaban celebrando un cumpleaños que estaban haciendo un fuego hacia frío y de repente se ven involucrados en esto y lo conversábamos también con Rodrigo si esto fue un error quiere decir que nadie está libre de que se ha confundido con un objetivo y te lleguen disparos digamos como también tú planteabas más temprano una verdadera masacre de lo que ocurrió ahí tenías de que antecedentes ahí al respecto bueno para entrar en contexto Rodrigo ahí y la gente quien está viendo madrugada de este día domingo cerca de las 2 de la mañana es cuando por un comunicado nivel 133 le avisan a carabinero que en la posta había 3 personas 3 adolescentes que estaban fallecidos por disparos llegaban a carabineros a ver lo que había sucedido y había también otras personas que estaban lesionadas ellos también ahí las víctimas los testigos denuncian que llegaron en un vehículo se bajaron un sujeto dispararon contra este grupo de adolescentes después se dan la fuga y encuentran el vehículo a unos kilómetros después que estaba quemado ahora la información que se está levantando ahora está haciendo el peritaje OS9 la OCAR están conversando con los vecinos también para poder ver y identificar a quienes cometieron este horrendo crimen estamos hablando de que son 4 adolescentes que fueron agribillados en una esquina de una población en donde también habían otras personas habían otros niños otros adolescentes que estaban ahí y que podría haber también resultado lesionado y eso es lo que se está investigando actualmente con las medidas paralelas que se están tomando también las intervenciones de distintos lugares de la comuna Teniente ¿algunas de las víctimas tenían antecedentes policiales? las primeras adolescentes que fallecieron no tenían ningún tipo de antecedentes de los lesionados sí tenían antecedentes por principalmente delitos de rodo de vehículos pero los primeros adolescentes que fallecen no tenían ningún tipo de antecedentes que son los de 13 15 y 16 años Una de las hipótesis acá es que se trató de un error fatal La verdad es que acá se están haciendo todas las investigaciones y las indagaciones para ver las distintas hipótesis que hay no se pueden descartar nada porque esa es la función también del equipo investigativo tienen que analizar también todo lo que fue pasando ahí con levantamiento de imágenes evidencias hay mucha evidencia balística en el lugar hay evidencia también que se recogió del vehículo que quedó incendiado a cerca de un kilómetro de distancia del lugar también y eso es lo que se está trabajando ahora hay que barajar hay que ser súper también responsable en el caso de nosotros con la hipótesis que se están trabajando que se está haciendo un trabajo bien especial también con el Ministerio Público la Fiscalía ECO para poder determinar cómo fue el antes el durante el después también y las vinculaciones que se puedan ir levantando entre ambos sitios de los sucesos que se generaron vehículo incendiado también con el crimen realizado en esa intersección Sí, mira no hay una causa aparente pero no hay nada que justifique el nivel de violencia y cómo se ensañaron con estos jóvenes y imagínense menores desde los 13 años Rodrigo ¿qué es lo que has percibido tú de los vecinos? ¿qué es lo que se comenta ahí? porque si no hay una causa finalmente y aquí más encima una de las hipótesis que se maneja es que se equivocaron es porque aquí nadie está libre de que les pase algo así ya te cuento lo que me cuentan los vecinos esta es una zona que yo como te decía anteriormente yo conozco muy bien y hay mucha gente que no se atreve a hablar justamente en una investigación policial pero si se atreve a contarnos lo que nos dicen los vecinos hoy día la verdad están todos tú ves están todos observando con el contingente policial a un costado pero lo que nos dicen los vecinos es esto esta tranquilidad que ves ahora en la mañana va a durar unas horas porque aquí lo que está pasando es una guerra entre dos bandas rivales que se conocen que acá son conocidas que ni siquiera se quieren atrever a decir los nombres y que el día justamente en donde ocurre el ataque se equivocan envían a estos sujetos a atacar a la banda rival porque se están peleando puntos de venta eso es lo que me están a mí comentando entonces cuando pase esto van a haber más muertos lo que a mí me dijeron es cuando pase esto tú vas a volver va a volver por otros funerales porque esto no se terminó se equivocaron ay que horror que horror porque mira lo planteábamos incluso nosotros Rodrigo en la mañana más temprano cuando pensábamos esto fue un ajuste de cuenta o aquí hay disputa de terreno por bandas rivales y sabes que es lo más preocupante todavía que cuando deja de haber muertes es porque va a haber una banda que finalmente ya logró el objetivo y ya se apropió del territorio y es un territorio que no es que se lo apropien imagínese para mejorar el territorio o sea todo lo contrario es para seguir vendiendo droga para eso se están disputando el territorio Rodrigo exacto exacto y tú bueno tenemos nosotros aquí a una de las familiares no le vamos a mostrar el rostro pero tú estás escuchando atentamente lo que dice Priscila sí estoy escuchando atentamente todo lo que dice y qué es lo que te parece tú has sentido tú decías claro justamente de eso es lo que estamos hablando sí de eso aquí siempre mueren personas pero para acá atrás casi nunca es así pero esta vez sí y mataron a puros niños cuénteme ese día a mí me a ver hay varios aquí testimonios y que van un poco relatando lo que ocurre esa noche estaban estos jóvenes acá haciendo esta fogata no alcanzaron a hacer la fogata no alcanzaron porque fueron a conseguirse los fósforos y quedaron los fósforos ahí botados no alcanzaron a hacer la fogata o sea estaban reunidos sí llega un vehículo que entiendo se da dos vueltas sí o sea primero pasaron mirando sí y luego en la segunda pasada es que se baja un sujeto en la tercera o acá se baja un sujeto entendemos que con un chale cuento eran dos ¿ya? cuéntanos que eso es lo único que se que dispararon y dispararon a matar a cualquier persona que hubiese estado porque si hubiese estado usted paraba ahí aunque haya estado parado aquí afuera de la casa o adentro de la casa lo iban a matar igual daba lo mismo que no estuviera a todos le apuntaron sí a todos porque mi sobrino no tenía nada que ver y lo mataron aquí afuera de la casa ¿escuchan ustedes esos disparos? ¿cuál es la reacción de ustedes en ese momento? salí corriendo para adentro yo estaba adentro o sea estaba adentro acostado con mis hijos y escuché los disparos y salí y vi a mi sobrino ahí agonizando que terrible oye yo te voy a agradecer de todas maneras los minutos yo sé que están muy complicados hoy día no te quiero quitar más tiempo y que ojalá que puedan encontrar el consuelo muchas gracias permiso lo vamos a dejar también a la familia porque esta mañana es muy compleja ellos tienen que ir de hecho al servicio médico legal a recuperar justamente los restos de sus familiares y para que tú te hagas la idea llega este vehículo el relato que tenemos nosotros llega este vehículo acá se baja uno o dos tiradores al bajarse justamente del vehículo comienza a disparar dame un segundo por favor dame un segundo mira lo que pasa que hay gente que está tratando un poco de que nosotros no contemos la historia si tranquilo tranquilo nosotros estamos hablando acá un sector la verdad que bastante tú lo sabes evidentemente en este contexto es complejo que nosotros estemos informando en este sector llega el vehículo entonces hasta este sector se baja uno o dos tiradores entendemos según el relato de una de las personas con un chaleco antibalas y comienza entonces a disparar a quien vaya pasando por el sector y por eso le llega justamente a estos jóvenes hay uno de ellos que alcanza a escapar que llega justamente a esta esquina sin embargo le llega un tiro y por qué alcanzó a escapar porque se dio cuenta que este sujeto se baja armado con un arma automática se supone justamente por la cantidad de disparos que hay acá en el sector y hay otros que escuchan los disparos hay un joven que lamentablemente fallece en la entrada de su casa todos ellos rápidamente son cargados a vehículos particulares y luego entonces llevados a un centro asistencial es una escena totalmente dramática lo que ocurrió aquí en la madrugada y según lo que entendemos por el relato de los vecinos una equivocación por una lucha entre bandas rivales te escucho si es que hay un antecedente que tú sumas a esto y que probablemente también tiene que ver con la hipótesis de que se equivocaron y tiene que ver con que el tipo que se baja a disparar estaba con un chaleco antibalas entonces si él se baja a disparar es porque probablemente sabía que se podía exponer a un enfrentamiento pero resulta que a quienes les dispara no estaban armados ellos solamente estaban ahí reunidos hay probablemente ahí una señal de la equivocación Rodrigo si a ver de partida el hecho de que a ver aquí hay muchas incógnitas todavía para la policía el hecho de que hayan recorrido el sector dos veces de hecho ya indica que al menos tendrían identificadas sus víctimas lo que no entienden es que eran jóvenes que no tienen nada que ver con nada de hecho había uno que vivía en la comuna del bosque ni siquiera vivía acá en el sector la verdad es que todos dicen estos jóvenes no tienen que ver con nada de los problemas que nosotros acá conocemos permanentemente y es por eso que están todos los vecinos tan angustiados porque eran niños que los conocían desde pequeños muchos de ellos y saben que no estaban involucrados con bandas rivales ni conflictos de drogas según lo que ellos mismos me han comentado hay algo que también es importante acá describir que ellos dicen respecto de este contingente policial que está acá en el sector la verdad es que calma un poco los ánimos pero ellos dicen la verdad es que nos gustaría que fuera de manera un poco más permanente nosotros estamos en un sector a un costado de la Parinacota probablemente usted lo ha escuchado probablemente usted ha escuchado las bandas de los Chubis anteriormente ya no existen acá en el sector pero se hizo muy famoso en un momento justamente por este tipo de banda es un sector un poco abandonado respecto de la administración según ellos mismos lo dicen y en estas calles escapar arrancar el medio de la noche con poca iluminación no es fácil es gente que conoce el sector es gente que sabe por donde puede salir exactamente Pri si mira si cuesta reportear porque es muy difícil poder conocer las impresiones de las personas por seguridad y por supuesto porque están permanentemente allí amedrentados o intimidados por los mismos delincuentes que estén carabineros en el lugar la presencia policial a lo mejor los hace sentir un poco más seguros pero esto no puede ser permanente o sea es muy difícil que eso se mantenga entonces van a volver tal como te lo han dicho también fuera de cámara Rodrigo a vivir esta misma pesadilla o incertidumbre o mantenerse en riesgo en uno o dos días exacto exacto mira a ver esto es tan dramático Pri que hay jóvenes por ejemplo había una niña de 16 años que le decía a su mamá mamá ella no tiene nada que ver le decía mamá y vive muy cerca acá le decía mamá que estás esperando que a mí me maten para que nos cambiemos de casa pero mira y la mamá me decía yo pongo en venta esta casa nadie me la compra es verdad no tengo donde irme no tengo como hacerlo pero sé que me tengo que ir porque niños inocentes que no tienen nada que ver con nada terminan fallecidos en un ataque artero como este que vivimos justamente el pasado fin de semana pero mira de eso de eso estamos hablando ¿no? Rodrigo es sumamente conflictivo es que ese es un ejemplo de la realidad porque muchas personas que pueden estar viendo esta noticia en su casa pueden decir pero entonces no pero por qué no se van yo agarro a mi hijo lo primero que es irme de ahí no se puede la gente no tiene los recursos para irse imagínense irse de esta casa primero dejar esta casa botada que es el único techo que debe tener esta familia segundo buscar un arriendo ¿qué le piden para el arriendo? el mes de garantía qué sé yo los arriendos además que para ellos están en las nubes es imposible salir es imposible salir de este lugar es muy 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 complicado seguramente la gente allá no va a dormir tranquila mientras estas bandas que no sé si están identificadas Rodrigo pero sigan operando en el sector y si esto fue un error evidentemente el trabajo principal de estos tipos no está listo no sé si me explico o sea el objetivo de ellos todavía está en pie y eso lo va a hacer digamos seguir moviéndose en busca ¿de cuál era el objetivo original? el objetivo original entonces es horrible mira vamos a tomar contacto con la alcaldesa de Quilicura Paulina Bobadilla porque yo me imagino que es precisamente eso lo que le preocupa ahora alcaldesa nosotros estamos hablando de una masacre que se vivió ahí en su comuna y la verdad es que los mismos vecinos fuera de cámara por supuesto porque tienen miedo dicen que probablemente si es que no era el objetivo matar a estos niños van a seguir los homicidios dentro de los próximos días hasta que se cumpla lo que principalmente ellos querían quizás matar a integrantes de bandas rivales ese es el principal temor buenos días alcaldesa buenos días lamento profundamente este hecho porque hemos pedido intervención en ciertos puntos críticos espero que hoy día se cumpla el compromiso que se haga lo que se ha hecho en otras comunas que llevan gran contingencia policial se actúa con inteligencia policial y se desbaratan las bandas organizadas esto lamentablemente tiene una investigación en curso hay antecedentes que yo por que resulte porque eso quiero que resulte muy bien la investigación y que den con el paradero de estos criminales no voy a dar mayor detalle yo entiendo a todas las familias del lugar hemos estado trabajando en todo lo que elege san luis hemos invertido más de 5 mil millones para entregar esa calidad de vida tan añorada por todas las vecinas porque aquí lamentablemente el vecino que no tiene dinero no puede elegir donde habitar es lo que ustedes decían cierto hay un miedo permanente hemos trabajado hemos invertido en iluminación en cámaras de seguridad en alarma en donde muchas veces son vandalizadas vamos invertimos de nuevo y agradecemos a todas las familias que están organizadas también porque solo nosotros no podemos si alcaldesa el tema es que el poder de fuego la violencia con la que actúan estos delincuentes cualquiera queda en desventaja eso por una parte lo otro hay información de que en los días previos se habían registrado en noches previas se habían registrado balaceras una vez que se registran las balaceras se hace algo o teníamos que esperar que murieran estos jóvenes para empezar a ponerlos las pilas recién mire lamentablemente esto no es una situación aislada aquí se ha trabajado durante muchos años ¿sí? que es lo que nosotros pedimos una intervención real y que se desbaraten estas bandas aquí hay información está la información que es lo que nosotros queremos que funcionen las instituciones la fiscalía yo sé que los fiscales tienen una gran carga pero que se le dé prioridad a la comuna de Quilicura las balaceras lamentablemente no es un hecho aislado en ciertos sectores y eso es una realidad alcaldesa hay sectores que son muy emblemáticos me ha tocado reportear ahí en Quilicura tienen algunos puntos bien críticos no voy a decir el nombre de los lugares porque no me interesa estigmatizar a la gente honesta y trabajadora te lo agradezco pero obviamente que hay problemas y en Quilicura los conocen yo me imagino alcaldesa que si usted ha conversado con vecinos y que obvio que sí lo hace también tienen bastante ustedes los propios ciudadanos de Quilicura tienen bastante identificado más o menos qué grupos son esa información también la tiene la policía la tiene el ministerio público sí claro nosotros hemos puesto a disposición tenemos tres drones sobrevolamos el lugar hacemos un trabajo que no nos corresponde a los municipios ¿por qué lo hacemos? porque queremos colaborar queremos que estos puntos críticos dejen de serlo tal como usted lo decía aquí la gran cantidad de familias de un sector que estuvo abandonado durante años es gente trabajadora que tiene que mentir su lugar de residencia para quedar trabajando y eso no lo podemos permitir es por eso que tenemos una gran inversión municipal con recursos estamos incluso comprándole dos vehículos a carabineros porque creemos que así tenemos que trabajar de la mano nosotros agradecemos al contingente que tenemos hoy pero son mínimos reducidos yo sé que esta es la situación a nivel nacional pero hoy Quilicura tiene que ser una prioridad para las instituciones no podemos seguir siendo postergados y eso es lo que hemos solicitado una y otra vez si además con consecuencias tan dramáticas ayúdame Claudio con una información porque si ya tenemos antecedentes de balacera además con la realidad de que vecinos no se atreven a denunciar con toda razón existe la posibilidad de que la fiscalía pueda investigar las balaceras porque mira independientemente de que haya o no personas heridas pero para evitar porque en el fondo también eso es prevención si había balaceras antes de lo que ocurrió durante el fin de semana ¿por qué no hicimos nada? ¿se puede hacer algo como de forma preventiva? Sí, lo que ocurre es que normalmente la fiscalía no está actuando de forma preventiva por la sobrecarga de trabajo que tiene ¿podrían iniciar una investigación? Sí, podrían trabajar sí pero en la realidad no se hace normalmente todo lo que tiene que ver con la parte preventiva el sistema descansa en la operatividad de carabineros de Chile y ahí es donde previo requisito de carabineros quien solicita su intervención al fiscal es donde la fiscalía de Chile se mete y en definitiva establece las direcciones investigativas hacia dónde quiere llevar esto pero todo el trabajo preventivo hoy en día está 100% concentrado en carabineros de Chile es que en vista de lo que está pasando aquí cualquiera puede llegar instalarse una calle iniciar una balacera disparar a diestra y siniestra y no le pasa nada Sí, lo que pasa es que como siempre hemos dicho aquí hay una fase muy importante todo esto que tiene que ver con la investigación policial que a través de la investigación policial podamos prevenir los delitos de este tipo de estas magnitudes yo creo que acá hay bandas involucradas la preparación de los individuos cómo queman el vehículo las vueltas que se dan yo creo que por lo menos reconocieron un sujeto de interés y el resto fue simplemente mandar una señal o sea, acá lo que pasa es que aquí hay hay preparación o sea, aquí hay un vehículo una persona preparada con chaleco activado o dos personas que digamos tiraron con armas automáticas se fueron abandonan el auto lo queman para eso tenés que tener acelerante es decir, previamente tú planificaste esa quema elegir el lugar para quemarlo y segundo tener otro medio para salir de ahí o sea, en el fondo acá estamos hablando de logística es decir, preparación y por eso le quería preguntar a Rodrigo Pérez Claudio si me permite Rodrigo ¿los vecinos ahí saben cuáles son las bandas? ¿qué antecedentes hay? porque más o menos ahí la gente sabe quiénes se mueven y quiénes no sí, a ver de hecho eso yo creo que es la información más sensible de la que vamos a hablar de hecho vamos a tomar un poco de distancia para que ningún vecino sienta que lo podemos enlazar de alguna manera con esta información porque esto es lo más sensible esto es lo más sensible de todo porque ni siquiera es información que ellos atrevan a dársela en la investigación policial en este terreno se lo voy a repetir lo que me dijeron en este terreno se está librando una guerra entre bandas rivales estos jóvenes no tenían nada que ver en eso y se están disputando puntos de venta hay dos bandas que serían dos bandas reconocidas acá en el sector en un sector que por lo demás no es fácil moverse así con cámara como lo estamos haciendo en este momento no sé la Raúl Silva Enrique de ese sector estamos hablando claro bueno y aquí hay una disputa entre las mismas cuadras que finalmente entonces enfrenta a estos narcotraficantes que quieren liderar estos puntos de venta este es un sector como limítrofe de la población para que se hagan usted una idea acá atrás hay un peladero hay un potrero por eso te digo que se conoce hay que conocer muy bien el sector para poder escapar mira acércate por acá Darwin por favor este pasaje oscuro por lo demás probablemente en la noche sin salida claro el pasaje que tenemos allá en la esquina donde está la gente parada también sin salida el vehículo llega en esta dirección dispara y percuta los disparos en donde está ese grupo de personas y luego escapa por un pequeño pasaje hay que conocer muy bien el sector ellos dicen acá hay dos bandas ni siquiera me quieren mencionar el nombre imagínate tú pero que la conocemos muy bien y que se están disputando los puntos de venta es el conflicto que tenemos y ahí van las eras previas que tienen que ver con eso con esa disputa y cuando pase esto ah mira de hecho me acabo acordando de otro dato más resulta que el contingente policial que estaba presente también el fin de semana evitó que anoche se enfrentaran estas bandas rivales luego de lo que pasó estas bandas como no lograron los objetivos se iban a enfrentar de nuevo y como llegó el contingente policial evitaron sacar las armas y se guardaron imagínate ya porque aquí claramente lo que nos dice Rodrigo lo que nos han dicho también fuera de cámara los propios vecinos es que las muertes pueden seguir los próximos días pues si ya ayer después de lo que ocurrió el fin de semana llegaron con la intención de disparar teniente esa es la preocupación y por eso se mantiene el contingente policial ahí por eso hay un plan de intervención ya de antes que es el plan número 2 que se conoce que es donde se detectaron los 50 puntos críticos en donde se mezclaban el tema amenaza armamento y homicidios y hay servicios que son todos los días en ciertos horarios donde más se focalizan para controlar los accesos a estos lugares en donde se desplazan delincuentes con un alto poder de fuego por eso ese equipo se mantiene y está apoyando a la unidad territorial no son de la comisaría vienen de afuera a apoyar todos los días en cierto horario que no vamos a decir porque ellos se van moviendo en distintos horarios para identificar a estos delincuentes que se desplazan con armamento en vehículos robados hay información que se ha levantado o que también tiene el departamento CEF que trabajó con la OCAR presiando el vehículo porque el vehículo que estaba quemado ya hay información del encargo que tenía por robo estaba gemeliado o sea le habían hecho un trabajo a ese vehículo también y esa información que se está trabajando con el levantamiento que está haciendo la OCAR o S9 para identificar a estos delincuentes poder detenerlos también y llevarle tranquilidad a la comuna acá nosotros conversábamos con los carabineros de Quilicura que son los que están todos los días en distintas poblaciones también de la comuna a los que se enfrentan también permanentemente a los llamados nivel 1-3-3 por el uso de armamento de fuego por los disparos porque cada vez que se infectó un disparo y llega carabineros hay información y denuncias que se hacen y se entregan esos antecedentes también para poder levantar un insumo uno tendría que suponer que si los vecinos saben la alcaldesa lo tiene claro lo que pasa en el territorio la CIP también o sea la CIP de Quilicura más menos de tener clarito para donde da la micro y con todo lo que se levantó en terreno también recordemos que se habilitó la comisaría virtual de forma 100% anónima para entregar también información a la gente que esté cansada que ya no quiera tener ningún vínculo con estos delincuentes poder entregarlo de forma 100% anónima nadie va a saber que usted entrega información que se puede incorporar a la investigación para poder tener más antecedentes y dar con estas bandas delictuales además del peritaje que aquí se usa la evidencia los testigos y todo hay información que muchas veces no se quiere entregar por miedo pero si usted lo quiere hacer de forma 100% anónima y es muy valiosa comisaría virtual.cl bandas criminales y ahí la puede entregar ¿para qué? para que el OS7 el OS9 el CEP puedan tomarla e incluirla como insumo y pedir a través de la fiscalía la orden de detención de estos delincuentes cosas tan pequeñas como un tatuaje que usted vio de lejos como el sobrenombre el sobrenombre donde viven cosas que pueden parecer muy pequeñas pero que pueden ser súper determinantes para identificar a las personas alcaldesa usted tiene contacto permanente con carabineros allá en Quilicura para saber cómo avanzan este tipo de investigaciones que usted tanto pide investigación de inteligencia policial para sacar estas pandas de ahí sí más que nos llevamos bien hoy con carabineros antes no había una relación como la que tenemos desde que yo llegué y no tan solo con carabineros sino también con PDI luchamos luchamos hasta que ya se está construyendo el primer cuartel de PDI en la comuna no fue fácil luchamos durante tres años pero ya se está construyendo porque tenemos una comisaría para más de 270 mil habitantes en nuestra comuna y la dotación es mínima sabemos que la dotación es así a nivel nacional pero creo que no solo pido la investigación que la investigación hemos tienen mucha mucha información entonces lo que yo quiero es que esa investigación hoy día dé resultado claro que tenga intervención claro vuelvo a insistir aquí hay un tema de fondo anoche se lanzaron fuegos artificiales hubo balaceras también y por qué lo sé porque trabajamos con nuestros drones desde la comisaría y se identificó el punto en donde era vuelvo a repetir hoy día no se puede usar pirotecnia es ilegal y hago un llamado también a las familias que por favor piensen en sus vecinos están completamente conmocionados asustados y pido también que por respeto a todo lo que ha sucedido hoy día baje todo ese poder porque hay poder de fuego en el lugar esto no es una simple balacera y eso es complejo ¿cómo se imagina usted la intervención? porque yo le entendí algo alcaldesa corríjame si me equivoco claro una cosa es que tengamos una fuerza un músculo investigativo súper duro súper robusto para atrapar a los asesinos de estos niños de estos jóvenes que fantástico tenerlo así pero lo ideal obviamente no tener que investigar un crimen como este sino que evitar que esto se produzca ese es el anhelo de todos digamos entonces ¿cómo se imagina usted una intervención en los distintos barrios de Quilicura donde ocurren estos problemas? yo lo que me imagino un gran contingente policial un gran gran 200 300 efectivos de ambas policías y que hallan en los puntos críticos y aquí esto no es una novedad y lo digo con el dolor de mi corazón porque hemos luchado municipalmente en contra de aquel en contra la desigualdad en contra el abandono en donde el eje de San Luis usted iba y al lado de un colegio había un basural llegamos invertimos en el lugar y hoy día hay una plaza maravillosa que la cuidan los mismos vecinos en un eje complejo en Valle de la Luna que hoy día los vecinos se están organizando en Parinacota tenemos un centro de capacitación que inauguramos el día viernes en otro sector de Trasandino en donde había un basural de más de 800 metros hoy día se está construyendo la PDI había un jardín infantil durante años en el medio de un basural alcaldesa no durante años hoy día vaya a ver se está construyendo la plaza de infancia alcaldesa un paseo canino con recursos municipales todo lo estamos haciendo hoy día necesitamos que haya una intervención que vengan efectivos policiales y hallen los puntos críticos que tienen la información aquí no hay que esperar más investigación si es que la intervención la intervención y ese trabajo tiene que ser integral porque yo me imagino que para usted es tremendamente frustrante después de realizar esa inversión de ver cómo se mejoran los lugares de sacar el basural del lado del colegio de recuperar también algunos espacios públicos pero pasa esto pasa esto que es dramático o sea es tremendo si no nos ponemos las pilas hoy día ¿cuándo? ¿qué más tiene que pasar? mire vamos a retomar con Rodrigo Pérez porque entiendo que tienes más información Rodrigo para sumar a esta conversación sí a ver mira una de las dudas que estábamos conversando con los mismos vecinos la gente que me comentaba esta historia era respecto de de estas bandas ¿no? las características de estas bandas mira van a controlar ahí un vehículo acaba de salirse el vehículo lo van a controlar es parte del control acerquemos bueno a ver vamos a ver qué es lo que está pasando este parte del control policial que a esta hora tiene la población Raúl Silva Enrique en la comuna de Quiligura a propósito de lo que pasó justamente en la madrugada del día domingo hubo un homicidio de cuatro jóvenes menores de 18 años todos ellos lamentablemente pierden la vida en un atentado muy violento y lo que ustedes están viendo es parte del control policial de los equipos especializados que tiene Carabineros acá en este sector estamos hablando de carros blindados incluso que están recorriendo hasta ahora este sector de la comuna de Quiligura y están ahora controlando por lo que veo los documentos del vehículo este vehículo acaba de salir a un costado de nosotros junto con su carnet de identidad lo solicitaron y si tú te fijas rápidamente los equipos tácticos están dispuestos también para controlar la identidad de las otras personas que estaban pasando esto acaba de ocurrir es cosa de lo vimos todo el tiempo durante la mañana pero la verdad es que no habíamos visto un control en específico algo le llama la atención a los carabineros me voy a acercar acércate por mientras porque claro ahora recién estamos en un día interferiado en que había muy poca gente y después de lo que ocurrió el fin de semana me imagino que con mucho miedo de salir pero la fiscalización es para los vehículos y también para peatones que están pasando por el lugar Rodrigo dame un segundo que son controles preventivos también para ver quiénes son las personas que se están desplazando para ver si existe alguien que tiene algún tipo de orden vigente que puede tener algún tipo de vinculación también con el uso de armamento droga, tráfico o algún otro tipo de delito acá hay que ser súper franco también en lo que está pasando y hacer ese doble clic a lo que está pasando con los niños y adolescentes de muchas poblaciones del país porque nosotros nos encontramos y como dato estadístico más de 1300 niños han sido detenidos en comparación al año anterior más de 1000 en delitos violentos una cosa es la intervención policial que puede ir con 200 con 300 funcionarios van a intervenir van a sacar armas quizás van a sacar la droga van a sacar a delincuentes pero lo que está pasando hoy en las poblaciones es que estas bandas delictuales buscan a ese niño de 12 de 13 años que no va al colegio que no tiene ninguna otra alternativa que meterse a estas bandas delictuales en donde te ofrecen en una noche por robarte un vehículo hasta un millón de pesos solamente en una noche entonces hay que hacer estas intervenciones paralelas por un lado la intervención policial que es esencial pero por el otro lado también hay que ver qué va a pasar con ellos muchas veces son inimputables tú los puedes ni siquiera los puedes detener se los entrega a un adulto responsable pero qué va a pasar con ellos los vuelves a encontrar dos días después que están cometiendo más delitos violentos que son los que te generan temor no tan solo en estos lugares sino que muchas veces en otros lugares pero sabes que teniente lo que preocupa es que los antecedentes que manejamos de los niños los jóvenes que murieron acribillados no coinciden con lo que ustedes me dicen porque por lo que yo entiendo estaban yendo al colegio claro no no a lo que voy yo hablo en el tema en general más por las intervenciones no tomando relación porque las personas que fueron los adolescentes que fueron asesinados en este lugar no tenían antecedentes lo dijimos cuando comenzábamos sino que hacemos el doble clic a lo que está pasando en distintas poblaciones del país porque te encuentras con bandas delictuales que se aprovechan de incorporar a niños o adolescentes ¿por qué? una porque son inimputables otra porque para ellos es fácil tomarlo y decirle oye voy a subir este vehículo y anda a robarte un vehículo en la noche y te van a pagar 300 mil pesos porque los tientan y los empoderan les entregan armas y les dan ese poder de fuego que lamentablemente después es tan difícil sacarlo Rodrigo ¿qué información tienes tú Rodrigo? ya a ver para concluir un poco el control que realizó el carabinero justamente como dice el teniente se revisó incluso si tenía orden vigente y a las otras personas que estaban aquí también se revisa el carnet entonces se identifica que no tienen ninguna orden vigente y ahí pueden seguir circulando otro dato para aportarte a lo que tú estabas diciendo Pri respecto de la conducta los antecedentes de estos jóvenes resulta que hay uno de ellos que cruza este potrero porque venía de un baby shower él es un joven que acá los vecinos lo identifican como cuasimodista que participaba de hecho me mostraron fotografías de él participando justamente en estas festividades o sea estamos hablando de una persona que al menos los vecinos lo identifican como alguien muy apartado en los conflictos ligados a la droga esa era una de las víctimas otro de los jóvenes que te decía yo 16 años vivía en la comuna del bosque estaba visitando justamente acá el sector por el cumpleaños de su abuela y fallece lamentablemente en la entrada y hay algo que a mí me llama la atención que es lo que te iba a comentar antes del control resulta que cuando uno conversa con los vecinos ellos dicen mira a ver las bandas nosotros las conocemos son principalmente de chilenos son bandas de chilenos al menos quienes me entregan esa información respecto a las bandas dicen que son bandas de jóvenes que son chilenos que se están disputando los puntos de venta cuando yo digo esto al lado de los vecinos probablemente todos se ponen un poco ahí tensos porque no saben que información vamos a dar pero esa es la información que tienen los vecinos bandas rivales se están disputando puntos de venta de droga pero lo que les llama la atención es la forma en la que actúa al tirador llega el vehículo en esta dirección vehículo blanco o gris desde donde está carabinero hasta este punto al posicionarse en este lugar se estaciona queda un poco mirando hacia la boca del pasaje es un pasaje pequeño por lo demás que termina en una forma de T que no es de fácil escape se baja el tirador y la verdad dicen la conducta del tirador ellos que lamentablemente han sido testigos de tanto hecho violento es tan violenta y tan rápida que le tira a todo el que estuviese acá ustedes lo escucharon también que la verdad no nos hace pensar en un tirador chileno ellos lo dicen con otras palabras pero dicen la verdad es que no conocemos nosotros una persona un tirador tan a sangre fría como el que vimos nosotros la madrugada del día domingo pasadas las 12 de la noche 12 y media justamente para ser exactos entonces ellos dicen la verdad es que estamos hablando entonces de unas bandas que conocemos de chilenos pero el tirador no es algo que nosotros conozcamos frecuentemente acá en el sector yo se los dejo como antes muy bien rodrigo mira vamos a hablar y vamos a hacer ese análisis de todas maneras por el tipo de